Hola amigos, bienvenidos a una nueva transmisión de Pasión de Hincha fecha 6 del fútbol femenino, acá completamente en vivo desde el complejo deportivo Amador Donoso les habla Jerko Zenkovic el ratador de este encuentro, no me encuentro solo me encuentro también junto a Magdalena Advits en la labor de comentarios que envuelve a las transmisiones de Pasión de Hincha también saludar a Cristian Illanes en la labor de cámara muy buenos días Magda muy buenos días Jerko, estamos aquí listos y preparados para comenzar un nuevo partido un nuevo encuentro de fútbol femenino a la espera de que sea un partido sumamente interesante yo creo que ambos equipos tienen un muy buen sistema de juego que presentar tengo que hacer un partido interesante y definitivamente vale la pena verlo no, completamente, vamos a repasar rápidamente las formaciones de Cobresal con la número 12 Carolina Arancibia con la número 5 Valentina Gárate con la 2 Fernanda Muñoz 3 para Carla Contreras 4 Raúl Aguilar 8 para Helen Urbina con la 10 Araceli Tapia 16 Julio Jorquera 7 Gloria Retamal Denise Morales con la 6 y Damaris Vivar con la 9 Magda sí, un equipo sumamente interesante también tenemos que decir que Cobresal viene con 5 sustitución con 5 personas en la banca la verdad creo que es una buena formación de equipo no sé qué te parece a ti Hierko más que nada una buena formación recordar que Cobresal viene en los puestos de abajo peleando casi el último lugar mientras que Deportes Temuco también pero en un puesto de más arriba recordar que viene de empatar 1-1 ante Católica en el Germán Becker bueno, sí, que estén en los puestos más abajo en la tabla de posiciones debería indicarnos que va a ser un partido interesante que ambos equipos deberían venir a darlo todo en la cancha hoy día porque en realidad más que los resultados buscamos un buen fútbol siempre es importante la calidad de juego que ambos equipos puedan proponer un juego marcado y que eventualmente lo que va a marcar la diferencia es que uno de los dos equipos va a lograr superponerse al otro entonces claro, no estamos aquí por el resultado estamos aquí por el juego completamente cuando hablamos a toda la gente que está en sintonía a través del Facebook de Pasión de Hinchas cuando llevan a hacer las 10 de la mañana para que arranque ya este primer tiempo Magda sí, bueno, y por otra parte tenemos a Deportes Temuco que viene con 5 con 3 personajes en la banca y Jerko nos podrías decir cuál es la formación de Temuco vamos con la formación de Temuco Javiera Díaz con la 25 Javiera Torres con la 7 6 Camila Moraga 3 a Macarena Briones con la 15 Rocío Becerra 8 con solo Berrocal 14 María Navarrete con la 10 Javiera Payán 9 para Nardi Guzmán María Paz Aravena con la 11 y Cristel Muñoz con la número 17 Sí, una formación interesante también creo que si ambos equipos están bajos en rendimiento este debería ser un partido interesante esperamos que realmente logre mostrar un juego nuevo interesante que proponga cosas nuevas Cuando arrancó esto primera etapa aquí en el complejo deportivo Amador Donoso la pelota que la tiene ya la escuara de Temuco en zona defensiva por medio de Moraga Moraga la presión alta que la ejercía Damaris Vivar va a ver lateral ofensivo favorable para Cobresal entrando en 30 segundos ya esta primera etapa Magda Sí, podemos ver que Cobresal sale a chicar sale a intentar protegerse rápidamente y ahogando a Temuco en su primera salida Cuando ya la pelota se la queda a la portera Javiera Díaz ya para buscar el largo porque no a sus compañeras que son Nardi Guzmán también María Paz Aravena a Cristele Muñoz pelota que ya la tiene el conjunto de las Cobresalinas ya para despejar el largo cuando van a buscar ya rápidamente la pelota más bien Deportes Temuco con la número 15 con Rocío Becerra pelota que ya la tiene el equipo de las Alviverdes para buscar a Cristele Muñoz esto lo cuenta aquí en el Facebook Live de Pasión de Hincha cuando va a haber lateral ofensivo Barbería Andrópolis favorable para el elenco de Eric Martínez si bueno hasta el momento podemos ver que Cobresal ha hecho un buen trabajo en ahogar al rival pero creo que le falta una proposición de juego estamos recién en las primeras jugadas así que yo creo que es cuestión de tiempo para que Cobresal logre mostrar su juego pero hasta el momento en realidad Deportes Temuco quien está proponiendo principalmente el juego aunque retrocede mucho me parece parece que está buscando muchas jugadas desde atrás Briones Briones tocando para Gonzalo Berrocal Berrocal ya juntándose con Camila Moraga con la número 6 otra con la Javi Torres quiere avanzar el cuadro de la región de la Araucanía saludando a toda la gente de Temuco todos los planteles también del fútbol femenino cuando aquí la pelota está en poder de Rocío Becerra la de Dal por izquierda otra juntándose para Macarena Beriones tocando rápidamente para Navarrete a la versión de Trenbala quiere llegar Cristel Muñoz 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 el remate y la portera Carolina Arancibia en cuanto en dos minutos el primer tiempo era el 1-0 favorable para las Temucanas si me parece que no logró convencerse de que iba al arco que tenía que meter el gol y fue al final un tipo pase para la arquera Arancibia le dio una pelota muy fácil de atrapar la verdad pero fue un buen intento vemos proposición de juego por parte de Borges Temuco lo cual definitivamente nos gusta porque eso es lo que estamos buscando Fútbol que bien lo hace el equipo de las Temucanas por medio de Cristel Muñoz cuando quería avanzar pero recupera la pelota Fernando Muñoz muy bien en la presión alta viene Cristel cargando Cristel la pide María pasa Aravena Aravena y el remate nuevamente Carolina Arancibia tres minutos nuevamente y que bien juega el elenco de Erick Martínez Magda muy bien la verdad es que no esperaba haber tanto ataque por parte de las jugadoras de Deportes Temuco Aravena tristemente fue empujada justo en el momento por una jugadora de Cobresal lo que definitivamente impidió que el disparo fuera más fuerte me pareció que ella iba con más intención pero fue detenida por la jugadora de Cobresal que en realidad ha hecho un súper buen trabajo Cobresal cubriendo a Temuco tratando de tirarlo obligarlo a retroceder lo cual definitivamente es bueno pero creo que me gustaría ver un poco más de ataque porque hasta el momento no hemos visto nada de eso y un Cobresal más que nada que está apostando al contraataque el jugador que hoy dirige Pablo Pacheco y se encuentra suspendido el entrenador Carlos Cáceres en sí sí y me parece también que Cobresal me parece que está jugando por el empate hasta el momento también es verdad que estamos llevamos muy pocos minutos de partido y creo que definitivamente veremos más fútbol espero cuando va a haber había antes posición de adelanto en la escuera de las Cobresalinas va a haber tiro libre favorable para las temucanas sí muy interesante el juego la verdad es que han estado muy precisas en su primera ocasión las las árbitros cuando ahí está el primer saque por parte de Deportes Temunco quien nuevamente sigue lanzando desde afuera sacó Camila Muraga fútbol que ya lo recupera el equipo de la región de la Araucanía a través de la número 15 Rocío Becerra tocando ya rápidamente con Berroquel el fútbol que es en propiedad del conjunto de las albinaranjas cuando venía Araceli Tapia balón que lo quiere recuperar el equipo de las temucanas nuevamente por medio de la número 5 que aquí más bien cuando aquí carga Becerra otra ya tocando para Aravena cargando María Basaravena ahora se muestra Nardi Guzmán la número 9 cuando el balón rebotaba en Carla Contreras va a haber lanzamiento de esquina favorable para Temuco el primero del cuadro de Eric Martínez si me parece que Temuco se está desordenando un poco creo que debería buscar un orden porque en realidad es lo único que me falta me parece que las jugadoras se entorpecen un poco entre ellas pero la verdad es que Cobresal tampoco ha tenido un orden el centro cuando sacaba finalmente Julia Jorquera viene en el cabeceso de parte Macarena Abriones pelota que la empieza a recuperar nuevamente el equipo de Cobresal cuando ella quiere jugar rápidamente la escuadra de Erick Martínez promedio Abriones aquí cargando quiere venir Cristel Muñoz viene Muñoz 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 el centro quien se la deja aparece Berrocal Berrocal para Arabina Arabina y muy bien la defensora Carla Contreras va a ver a desayá tiró libre favorable para la escuadra de Cobresal en el complejo deportivo Donoso Magda tremendo corredón de Cristel Muñoz increíble la verdad yo pensaba que no llegaba pero lo dio todo llegó insisto creo que están muy desordenados me parece que Temuco entre las propias jugadoras de Temuco se están entorpeciendo lo que debería arreglar para poder surgir porque han estado jugando bastante bien la verdad tristemente no hemos podido ver hasta el momento un juego claro por parte de Cobresal aparte de un intento de hacer retroceder a Temuco pero en realidad proposición de juego no he visto jugando Berrocal Berrocal y bien para sacar en zona ofensiva Cobresal arremetiendo Julio Jorjera 1, 2, 3, 4 viene jugando Helen Urbina Urbina balón filtrado cuando quería llegar Damaris Vivar y la pelota que se queda en poder de Javiera Díaz 6 minutos ya de este primer tiempo Magda una lástima que no llegara la jugadora de Cobresal Morales porque era un muy buen paso pero era solo un pase no era un tiro al arco pero estamos viendo algo de Cobresal creo que es la primera jugada en la que vemos realmente de lo que es capaz Cobresal que tiene velocidad porque lograron superar a sus jugadoras a las jugadoras de Deportes de Muco pero me falta algo todavía creo que Cobresal es capaz de mucho más por eso por eso lo critico cuando hay una jugadora en el suelo acaban de votar a Aravena con un golpe acusa un golpe en la cabeza Yerco Sí, completamente pero existió todo Dione Rizzo por eso va a haber saque de fondo favorable para la escuadra de Cobresal cuando ellos quieren buscar en largo a Damarif Ibar Danis Morales y cuando saludamos a toda la gente que está en sintonía detrás del face un late de pasión de hincha Magda Sí me parece que el árbitro ha dejado pasar algunas ocasiones no sé si estará esperando quizás estará esperando no quiere calentar todavía el partido pero la verdad es que han habido bastantes roces bastantes jugadoras de Deportes de Muco que han caído y que el árbitro ha dejado pasar yo creo que esto es definitivamente una decisión técnica para no calentar debajo el partido cuando recién está partiendo Cuando va a haber lanzamiento libre favorable para Deportes de Muco saludando aquí a Liarias buenos días pasión de hincha Cristian Manuel dale con suelo Berrocal y Nardi Guzmán saludar también a Marianela Bello saludos desde acá de Temuco apoyando como siempre a nuestro equipo aguante Temuco saludar también a Melanie Anelis cuanto van 0 a 0 Cobresal y Deportes de Muco saludando también a Francisco Gajardo cuando ya se efectiva el centro y el taco y cuidado cuando reventaba no más la defensora Rosa Aguilar poder sigo el 1 a 0 favorable para Temuco Sí, un excelente tiro la verdad es que estuvo muy cerca pero lamentablemente no había ninguna compañera que recibiera la pelota en el centro del área una lástima la verdad que hubieran dejado ese espacio tan vital en un tiro libre porque en realidad yo creo que es súper importante cubrir esa área cuando hay la primera tarjeta amarilla del partido Así es para la número 3 en la escuadra Cobresalina para Carla Contreras por bajar lamentablemente a Javiera Paella en la número 10 la creativa la volante Sí, me parece me parece que la árbitra está comenzando a cansarse ya no quiere poner no quiere que el partido siga calentándose y eso es esta primera tarjeta amarilla es un llamado a atención es una línea marca una línea y dice hasta aquí vamos a permitir porque en realidad el partido está un poco caliente me parece en este momento varias faltas varios golpes innecesarios y va Navarrete atentos en la región de la Araucanía puede ser el 1 a 0 favorable para el cuadro de Eric Martínez va María Navarrete y bien para sacar Cobresal va a haber nuevo lanzamiento de esquina favorable para la salviberde ese Magda nuevamente el mismo error veo que se repite el mismo error en Temuco dejando el centro libre y me parece que sería necesario que hubiera una jugadora en el centro sobre todo en los balones detenidos para que pudiera desviar la pelota y quizás lograr vencer a la arquera de Deportes cuando sacaba muy bien Carla Contreras juega que parece Nardi Nardi el centro bien para sacar ahora la jugadora Carla Contreras recuperando el número 15 Rocío Becerra cuando había falta falta y tiro libre falta de la número 9 Cure Saldo de Amariz Vivar va a ver juego con tiro libre favorable para el conjunto Eric Martínez no es por encender la polémica pero yo estoy en desacuerdo con el árbitro la verdad es que yo no vi la falta me parece que la jugadora de Temusco pateó el suelo y por eso se cayó pero bueno el árbitro siempre tiene la razón al fin y al cabo ¿no? y está la número 9 Nardi Guzmán que le pega muy bien a las balones detenidos sí, la verdad ha sido la predilecta durante el partido para las pelotas detenidas pero insisto nuevamente veo ese espacio en el centro que es vital para este tipo de ocasiones porque son buenas ocasiones de gol veo que Nardi realmente llega al arco pero necesita algún acompañamiento por parte de sus compañeras fútbol que lo recupera el equipo de Cobresal a través de la número 6 de Camila Muraga tocando ya rápidamente para Paillana más atrás ahora con la número 7 para Javiera Torres avanzando a la velocidad de Bogotá fuera un laburo Guzmán 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 agarra un gol un gol un gol sí de Deportes Temuco Nardi Guzmán que avanzó a la velocidad de un tren bala es el 1 a 0 Fabrale para Deportes Temuco Deportes Temuco 1 Cobresal 0 en 12 minutos ya este primer tiempo Nardi Guzmán la autora de la conquista Magda sí Nardi tenía hambre estaba buscando el gol la verdad es que Temuco estaba avisando y creo que en cualquier momento iba a caer el gol me parece muy desafortunado que la hayan dejado libre especialmente porque me parece que hasta el momento es la jugadora más relevante en Temuco creo que a una jugadora como ella no se la debe dejar sola y ella encontró el momento y simplemente fue por el gol y lo consiguió fue un la verdad es que me parece que necesita mejorar la defensa de Cobresal para que esto no siga pasando porque en realidad como hemos visto Nardi es una jugadora totalmente vital en Temuco y no se la puede dejar sola ahora jugadora muy rápida muy veloz y eso lo aprovechó de la manera Temuco con un gran contraataque cuando aquí llega la pelota la recupera Camila Moraga viene la presión alta al equipo de Cobresal pero que sigue buscando el contraataque la escuela de Pablo Pacheco no se que te parece a ti Jerko pero la verdad es que yo creo que Cobresal se confio un poco por estar de local quizá y yo creo que Cobresal tenía mucho más juego que mostrar juego que hasta el momento no ha podido mostrar porque en este momento está siendo totalmente sobrepasado por decirlo de alguna forma por Deportes Temuco lo que definitivamente es una lástima porque uno siempre quiere ver juego en fútbol por parte de los dos equipos y Cobresal no propuso su juego desde el comienzo y eso le ha hecho que en este momento sea mucho más difícil creo que tenemos que ver el segundo tiempo quizá surjan con nuevas ideas y realmente las necesitan y me gustaría mucho ver cómo juega Cobresal con otro estilo de juego quizá 13 13 ya el primer tiempo ganó una cero Deportes Temuco con gol de Nerti Guzmán cargando viene Guzmán viene Guzmán el centro bien para sacar Carla Contrera mejor que Chulito el juego de Street Fighter el balón que lo recupera el conjunto el biverde se muestra Rocío Becerra la lateral para izquierda del elenco de Erick Martínez ahí se tiene que frenar y revienta nomás ahora la jugadora Fernanda Muñoz va a ver lateral ofensivo lateral empanada sin salato favorable para Deportes Temuco si necesitan mejorar las marcas porque en realidad Temuco me parece que está siendo bastante impreciso en los pases creo que no están haciendo buenos pases y creo que ahí es de lo que se tiene que aprovechar Cobresal para poder quitar la pelota y poder surgir nuevamente porque en este momento veo que las jugadoras de Cobresal están solo siguiendo a las jugadoras de Temuco como en realidad ellas deberían proponer más juego aprovecharse de los pases equivocados de Temuco para poder avanzar lateral lateral ofensivo favorable para la salvi verde buscando 2 a 0 el equipo de la región de la Deucanía recuperando Berrocal el remate era porque en el 2 a 0 un remate que fue a la velocidad un cuento espacial va a haber saca de fondo favorable para la hueste Salvin Aranjas Cobresal está dejando muy sola su arquera la verdad creo que si bien Arancio tiene mucha capacidad es una buena arquera la están dejando muy sola y creo que eso nunca es bueno para un arquero porque a no ser que sea algo superlativo pero creo que siempre se necesita apoyo por parte de las defensas pero en este momento las defensas están viendo sobrepasadas por las jugadoras de Temuco y no tienen la capacidad de ayudar también a la arquera Fútbol que lo recupera Macarena Briones Javiera Torres viene en la presión alta el equipo de Cobresal buscando a la número 6 que era finalmente Drimo Orales balón que lo recupera Nardi Gumban para Deportes Temuco balón filtrado bien para sacar Fernanda Muñoz el trajo de la presión alta pero antes allá falta y cartulina amarilla para la 8 para Helen Urbina minuto 15 ya del primer tiempo no sé si era para María no me parece creo que nuevamente el árbitro está tratando de calmar los ánimos me parece que Cobresal está golpeando un poco más de lo necesario y la verdad es que a mí en realidad me pareció que hubo un malentendido entre las propias jugadoras de Temuco que ahí llevó a esa falta como la categoriza la árbitro sigue la arquera la arquera la jugadora en el suelo está siendo atendida por el cuerpo médico pero no sé no me pareció tal vez tan grave la falta pero en realidad uno nunca puede saber del todo cada quien siente como puede dicen en este momento sigue siendo atendida en el campo cuando en realidad ya debería ser sacada porque en realidad necesitamos el tiempo tenemos que buscar Cobresal necesita desesperadamente estos minutos para poder crear un juego crear un juego nuevo completamente cuando acá saludamos a Melanie Annelise vamos a saludar a nuestro compañero de labores Brian Foster a Jovanca Castro también a Claudia Mendoza que es jugadora de O'Higgins de Arrancao de la Subdici también saludar al entrenador de San Marcos de Arica femenino a Don Raúl Figueroa Magda si nos gusta mucho ver los saludos de la gente el apoyo a sus equipos porque en realidad para eso estamos aquí queremos informar queremos que la gente sepa del fútbol femenino que es tan relevante para el fútbol nacional en general creo que eso es lo que nos motiva a todos aquí en Pasión de Hinchas cuando ya hay saque de mitad de cancha Camila Murada Garrocio Becerra el fútbol que lo hace el Deporte Temuco el giro como un trompo de Consuelo Berrocal bien para sacar el equipo de las Corresalinas quiere encender las turbinas Araceli Tapia cargando Tapia 1, 2, 3, 4 muy bien en la presión alta es Javiera Torres cargando Torres Torres para Cristel Muñoz viene Muñoz Muñoz apareciendo y muy bien para sacar Fernando Muñoz recuperando el balón Javiera Payán Payán tocando para María Navarrete 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 pero antes había falta de Navarrete contra Gelo Durvina va a haber lanzamiento libre favorable para Cobresal si creo que es la primera vez que estoy de acuerdo con el árbitro me parece que la jugadora de deporte este muco dejó demasiado tiempo la pierna puesta quizás en busca de una falta lo que definitivamente es penalizable en este tipo de casos y toma la bandera Cristel Muñoz en posesión de adelanto decía la primera jueza asistente Fernanda Edo va a haber lanzamiento libre favorable para Cobresal pero que achique monumental de Carolina Arancibia de las Mineras no sé qué te parece a ti Yerko pero me parece que el momento en el que estuvo la jugadora en el piso Temuco conversó hizo nuevas tácticas y está proponiendo un nuevo fútbol lo que definitivamente Cobresal debió hacer lo mismo debió buscar nuevas ideas de juego cuando en realidad se dedicaron a estar tranquilas durante ese tiempo recordarles que estamos en vivo a través del Facebook de Pasión de Hinchas usar el hashtag FUTFARE en PDH y también el gato la crack del partido porque el público hoy y en todas las transmisiones de Pasión de Hinchas va a ser el que va a decir quién va a ser la figura del encuentro por el momento Nardi Guzmán para mí creo que ha sido la figura en estos 19 del primer tiempo Magda Sí, estoy de acuerdo la verdad es que Nardi ha sido la principal creadora de juego por parte de Temuco y ha sido la que ha generado más problemas para Cobresal y cargando ahora es y topi, 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 topi topi, topi, topi topi, la revienta de la línea ¡Cuidado! Nuevamente la reventó una base de Puerto Temuco por medio de Rocío Bencerra espectacular era el empate de Cobresal Magda Muy, muy buena jugada la verdad es que lástima le faltó un poco de fuerza al final y finalmente no logró controlar bien la pelota pero la verdad es que estuvo un jugador increíble se merecía el gol pero no, no lo tuvo creo que Cobresal necesita trabajar para lograr porque podemos ver que Cobresal tiene jugadoras buenas creo que necesitamos más fútbol estoy un poco desesperada por ver más fútbol más ataque construido por ejemplo claro, ataque construido porque esta fue una jugada en solitario y la verdad es que no son las mejores en este tipo de casos el fútbol que lo recupera Cristel Muñoz viene en la presión alta el conjunto de las mineras a través de Julia Jorquera cargando Jorquera más atrás tocando ya con Valentina Cárate reventando nomás con solo perrocal a buscar a la número 17 a Cristel Muñoz cargando Muñoz viene Muñoz y muy bien a Rose Aguilar en el cabezazo defensivo para mandarla al lateral ofensivo Tutti Spurs vestimiento oficial del fútbol femenino si, la verdad es que muy buena jugada estoy todavía sorprendida por lo que nos mostró Cobresal lo que salió de su manga nadie lo tenía planificado me parece que lo único que criticaría en este momento es que falta control de balón falta controlar bien la pelota para que no pasen estas instancias en las que se pierde un gol importante por controlar mal la pelota porque la pelota iba con un ángulo y la jugadora no logró darse cuenta de eso en el momento y la pelota se fue de sus pies dándole la opción a Temuco a cortar el el avance en ese momento recordarles también a los amigos de Pasión de Hinchas que estamos en la campaña de más suscriptores en el Youtube de Pasión de Hinchas y damos mil suscriptores para volver a transmitir a través de la plataforma de Youtube así que no olvide suscribirse darle campanita al canal Youtube de Pasión de Hinchas cuando aquí carga la número 8 17 más bien Muñoz Muñoz muy bien para sacar Carla Contreras y juntarse porque no con Fernanda Muñoz para reventar cuando va a haber saque de banda favorable para el equipo de Cobresal en materia defensiva y se venía de nuevo Temuco muy bien controlado por las defensas por las defensas de Cobresal me gusta ver que Cobresal vuelve a armarse como equipo después de de todos estos minutos la verdad es que no lo creía posible pero lo están logrando y en realidad cubrieron muy bien el ataque en ese momento y lo único que me falta es ver un poco más de presión por parte de las delanteras de Cobresal hacia las defensas de Temuco que están logrando controlar muy bien el área creo que necesitamos ver más más presión ahí recordarles amigos que gana 1 a 0 Deportes Temuco con gol de Nardy desde los 10 de la primera etapa cuando aquí está Javera Díaz para quedarse con la bola si muy bien estamos la verdad es que me gusta el equipo el partido que estamos viendo en este momento creo que han propuesto me falta un poco Cobresal proposición de juego pero lo que hemos visto me gusta me gusta bastante la verdad me gustaría ver más creo que solo nos deja con la curiosidad de ver un poco más de lo que son capaces Cobresal porque en este Temuco me parece que Temuco ha estado controlando un poco más pero con el avance de los minutos eso cambia cambia y avanza cuando hay el primer cambio en Temuco no nos va a reingresar de María Navarrete el número de tercero cuando disparaba Muñoz 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 un gol un gol un gol un gol un gol verde ahí apareció como un fantasma Cristal Muñoz a los 23 minutos del primer tiempo pierna derecha nada pudo hacer la portera Carolina y en la segunda Diana para el elenco Roderick Martínez que gana por 2 a 0 tú no vives por dónde por el Facebook Live de Pasión de Hincha para todo Chile y el club Terracio Magda un nuevo golpe para Cobresal una lástima porque la verdad es que recién una jugada atrás habían controlado bien el ataque por ese lado y ahora se le escuela a una jugadora de Temuco nuevamente una lástima la verdad cuando estaba surgiendo Cobresal creo que Cobresal tiene que tomar todos estos ataques y volver a construirse volver a construirse eso es muy relevante creo que necesitan crear nuevo juego quizá la presión en ese caso arriba es totalmente imprescindible y lo que aporta Cristel Muñoz por la banda derecha es sumamente incomidable ha jugado muy bien en la puntera por derecha ha jugado realmente bien por eso cuando fue controlada en el ataque anterior me pareció que era un punto para Cobresal y que se iba a mantener así pero vemos que no fue así y que hay un poco de descoordinación por parte del equipo de Cobresal me parece que Cobresal está dependiendo demasiado de su defensa y nunca es bueno eso nunca es bueno de lo que puede hacer en la labor de creación Araceli Tapia cuando ahí sacaba muy bien la juguera Rocío Becerra lateral defensivo nuevamente para Cobresal lateral Barbería Andrópolis más atrás le dice la jueza central Dione Ricio si se había adelantado un poco la jugadora de Cobresal cuando me parece que los primeros minutos segundos del partido Cobresal lo tuvo bien controlado pensé que era otro partido stop que aquí carga Barrocal 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 un gol un gol un gol se da la puerta a Temuco del equipo de la región de la Araucanía en cuanto 25 del primer tiempo la tercera Diana con Zulo Barrocal la dorsal número 8 apareció Zula le pegó con el alma ante ante la portera Calena de Ancibia es el tercer gol para el elenco de Eric Martínez tú lo ves por donde para todo Chile y el globo Terracio Magdalena Atvis si nuevamente le ganan por todos los lados a las defensas de Cobresal una lástima la verdad espero que este no sea un triunfo irreversible para Cobresal creo que Cobresal no tiene que bajar las manos creo que es capaz de más lo que hemos visto de su proporción de fútbol me demuestra que dan para más pero creo que necesitan encontrarse en la cancha entre ellas entre las propias jugadoras porque hay una desconexión muy extraña entre las defensas y las centrales me parece que ahí es donde se está perdiendo la pelota más y necesitan desesperadamente encontrarse porque si no no van a poder construir un ataque y tienen estos ataques muy buenos pero muy escasos y cuidado que aquí carga Muñoz 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 era el cuarto era el cuarto en cuanto en 26 del primer tiempo nuevamente pudo haber sido el 4-0 en los pies de Cristel Muñoz o de Magda nuevamente Temuco está jugando realmente bien todos me parece que al principio no estaban tan ambientes de gol pero ya que llevan tres goles me parece que están buscando más goles quieren más goles quieren seguir gritando quieren seguir festejando y quizás quieren volver esto una goleada porque bueno también es verdad que Temuco lo necesita o sea ambos equipos necesitan el triunfo necesitan sumar puntos necesitan sumar goles y bueno creo que Temuco se aprovechó bien de la situación del momento pelota que la recupera Cobresal quería buscar la número 6 que era Denise Morales la contra que la empieza a armar Deportes Temuco por medio de Consuelo Berrocal salida rápida para Cobresal a buscar la número 16 Julia Jorquera que arranca a Jorquera el centro quien aparece muy bien en zona ofensiva está Camila Moraga para ya jugar con Nardi Guzmán viene la presión alta el equipo de las mineras ay 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 mal en la entrega por eso ya empieza a recuperar la número 14 María Navarrete para jugar con Javiera Torres esta es la Javi ya para tocar con Muñoz cargando Muñoz viene Cristel cargando viene Muñoz 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 el remate que fue completamente desviado va a ver saque de fondo favorable para el equipo de Cobresal pero tiene que estar más atento en la línea defensiva el cuadro de las mineras una lástima la verdad esa pase porque iba muy bien la jugadora de Cobresal iba corriendo bien tenía velocidad le estaba ganando la jugadora de Temuco pero lástima que la no no vio bien a su compañera y el pase fue atrás eso definitivamente no está no es correcto o sea el pase siempre es adelante para poder continuar el juego porque un pase atrás lo retrae y entonces le da la oportunidad a las jugadoras de Temuco en ganar la la pelota una lástima realmente porque queremos ver más a Cobresal creo que todos lo queremos ver más sobre todo porque nos importa el fútbol más que el resultado creo yo 28 del primer tiempo gana Temuco por 3 a 0 pelota que la empieza a recuperar nuevamente la escuara del pije este es Rocío Becerra cuando va a haber lateral ofensivo favorable para Deportes Temuco cuando aquí avanza la número 11 que era María Paz Aravena bien para reventar Fernanda Muñoz cuando va a haber lanzamiento libre favorable pero el elenco de Pablo Pacheco si seguimos viendo lo mismo creo que Temuco sigue atacando y es un peligro inminente mira que ni siquiera hemos comentado nada sobre las defensas de Temuco que cargaba finalmente María Paz Aravena pero segurísima Carolina Garancidia en 29 de este primer tiempo y pasa mucho peligro en la zona defensiva Carla Contrera Fernanda Muñoz Valentina Karati y Rosa Aguilar la línea de 4 de las mineras me parece que Garancidia se está comenzando a cansar está saliendo un poco más a chicar porque la verdad es que las defensas de Codesal están dejándola mucho sola y ella está desesperadamente tratando de ayudar a sus compañeras para que esto no se vuelva una goleada y en realidad eso es lo que tienen que trabajar necesitan acortar la brecha en el marcador y necesitan volver a surgir como equipo me parece que están estaban jugando al empate y ahora están jugando a que no les metan más goles lo que me parece que no es una correcta forma de buscar un partido de fútbol siento yo que Codesal lo tiene que buscar más a nivel de ataque directo también construido para por lo menos tener alguna opción de gol cuando aquí ya quiere jugar rápidamente Nardi Guzmán bien para sacar Fernando Muñoz el remate de María de María Navarrete segurísima la portera que reina la ansibia en 30 del primer tiempo a mí también me gustaría ver un ataque construido pero por parte de Temuco me parece que las llegadas han sido más bien solitarias y por medio del ataque directo exacto por parte de Codesal no hemos visto ninguna de las dos me atrevería a decir creo que hemos visto una o dos opciones pero no más allá de eso lo que es una lástima porque un partido tan importante como este con dos equipos que están abajo en la tabla deberíamos ver más pelea más proposición de juego diferentes intentos que no se han visto aquí cargando Julio Jorquera 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 muy bien muy bien Camila Boraga para sacar y juntarse ya rápidamente para Javier Torres otra para Javier Apayán se la dejan a María Pazaravena el fútbol que lo empieza a realizar Camila Boraga la número 3 de Deportes Temuco que ha estado sólida en base a la reconversión defensiva aquí ya cargando Cristian Muñoz llegando a la pelota a la velocidad de Donato Fórmula 1 ya para tocar en el centro pero muy bien Rose Aguilar va a haber lateral ofensivo favorable para Deportes Temuco 31 y es de la primera etapa me gusta lo que veo la verdad creo que Temuco ha estado proponiendo nuevas cosas en el juego creo que Cobresal necesita hacer lo mismo creo que no me parece que estén leyendo bien el partido en este momento están muy tranquilas las jugadoras de Cobresal cuando en realidad deberían estar desesperadamente buscando un gol creo que el principal error de Cobresal también son los pases atrás hay muchos pases atrás cuando debería ser el pase adelante porque el pase atrás obviamente retrasa el equipo retrasa el juego y también es una peligrosa opción a que le quiten la pelota y a que bueno como vimos las jugadas no lleguen al arco mecerra y cuidado que el autobol gol 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 es un error rocío es la primera día para las mineras minuto 32 de este primer tiempo todavía por donde por el facebook de pasión de hincha para todo pero qué error que rafal de rocío de cerro lateral por izquierda de Temuco un error así en esa zona en el área no perdona la verdad una lástima para la jugadora de Temuco pero creo que esto le da un ánimo distinto a Cobresal quizás veamos más juegos quizás era lo que necesitaban para poder surgir nuevamente cuando hay un empujón innecesario la verdad me parece que si le ganaron la pelota a la jugadora de Cobresal y ella empujó antes después de tiempo pero espero que este gol que fue un error de Temuco definitivamente haga que Cobresal despierte vuelva a despertar obviamente las chicas de Cobresal tienen que despertar con todo buscar la reconversión ofensiva y también el trabajo colectivo para poder llegar con mayor claridad al pórtico de Javier Adías claro y también espero que esto no rompa la defensa de Temuco porque obviamente un error como este siempre genera un tipo de discusión o alguna pelea algunos roces entre las jugadoras pero que eso tampoco se dé en Temuco porque en realidad necesitan estar juntas porque se les acortó la diferencia de goles al fin y al cabo entonces necesitamos quizá volver a ver ese hambre de gol que vimos en algún punto del partido Tardi Guzmán y muy bien la portera Carolina Arancibia recordarles también a todos los amigos de Pasión de Hinchas suscribirse a nuestro canal YouTube para llegar a los mil suscriptores y por qué no superarlos para que podamos volver a transmitir fútbol femenino tercera edición y cuantas otras también disciplinas deportivas más cuando ya la pelota la tiene María Navarrete jugando para Moraga pelota pelota que la tiene ya en el fondo la jugadora Macarena Briones que ha estado soberbia en zona defensiva recuperando a Julia Jorquera el balón que lo recupera bien en base a la presión alta Nardi Guzmán cabezazo defensivo de Raúl Aguilar Javiera Payana otra para la número 6 para Camila Moraga la especializa en los balones detenidos en los tiros libres otra ya para jugar con Javiera Torres cuando va a haber lateral defensivo favorable para Cobresal Magda si me parece que Temuco siempre trata de volver a lo que es armar juego desde atrás y creo que en este momento no es la mejor opción veo que cuando tratan de empezar desde atrás se quedan atrás y son un poco retrocede entonces el equipo de Temuco cuando hay parece que se viene el primer cambio en Cobresal Pierco la número 13 en Cobresal cuando aquí carga cuidado el equipo de las mineras y muy bien en la mortera Javiera viene Yaritza Soto al conjunto de Cobresal ese había sido el nombre que nos faltaba encima si esperemos que este cambio cambio también el modo de juego de Cobresal queremos ver más juegos queremos ver alguna proposición de juegos y creo que un cambio junto con el autogol de Temuco podría traernos aires al equipo cuando ya tenemos 35 ya del primer tiempo ya le están avisando a la fuerza central tiene Rizos que se viene el ingreso de Yaritza Soto en Cobresal la número 13 vamos a ver quién se va a ir sustituida en el conjunto de la escuadra de Cobresal en sí cuando tenemos 35 del primer tiempo gana Deportes Temuco por 3 a 1 se va a ir cuando siguen solicitando el cambio pero el árbitro no lo ve por fin se sustituye a la jugadora cuando aún no puedo distinguir quién fue la es la la número 4 Rose Aguilar finalmente el centro cuando viene Deportes Temuco ahora la contra que la empieza a armar la escuadra Cobresalina a la velocidad entre en bala quiere llegar el equipo de Pablo Pacheco bien para recuperar Deportes Temuco por medio de Macarena Briones otra con Nardi Guzmán cargando Guzmán había falta de parte de la número 5 de Valentina Gárate la lateral por derecha va a haber lanzamiento irifavorable para las albis verdes Magda si me parece que el frío está es un factor muy relevante en este partido el frío está siendo un poco insoportable pero creo que las jugadoras no lo están sintiendo en este momento el partido está un poco acalorado esperemos que esto no no sea para peor bueno acá al centro y muy bien la portera Carolina pero estaba en posición de adelanto la delantera de Deportes Temuco excelente idea me gusta ver estas proposiciones como en solitario que tienen las jugadoras de Temuco para llegar al gol creo que eso necesitamos ver por Temuco por Cobresal también 37 37 ya los relojes de Pasión de Hincha a través del Facebook Live de Pasión de Hincha cuando Quille quiere jugar rápidamente el equipo de Deportes Temuco Balón que le recupera el equipo de Pablo Pacheco que es Cobresal ven ahí para recuperar y guapiar era la número 15 Rocío Becerra va a ver lateral lateral defensivo favorable para las mineras Magda si el partido se detuvo un poco me parece está ahora un poco más peleado el centro lo cual determina que define que Cobresal está haciendo un mejor trabajo en el centro pelota que la tiene Deportes Temuco con el lateral defensivo Rocío Becerra para buscar por qué no a Nardi Guzmán también a Javier Apayán la volante de creación de las albiverdes gana Temuco por 3 a 1 Javier Atorres María Navarrete Cristel Muñoz a la velocidad de un guepardo viene Muñoz el enganche le va a pegar o no se la dejaron a Guzmán y muy bien Carolina Dancilla que le pegó a Guzmán a la velocidad en corte espacial pero segurísima la cara Dancilla Magda si me parece que quien salió fue Denise Morales la número 6 en Cobresal ahora que lo empezó a ver salió ella finalmente cuando le pegaba finalmente la número 6 de Deportes Temuco Camila Moraga pero por sobre el travesaño minutos ya 39 primer tiempo y rectificamos que ingresó Yeritza Soto y salió la número 6 Denise Morales si hubo un empujón en el área parece que el árbitro no determinó que fuera para penal la verdad es que un penal en este momento no sé si sería lo mejor para un partido que está un poco más trabajado de lo necesario creo yo jugando Rocio Becerra pasando tres cuartos de cancha territorio enemigo otra para Cristel Muñoz avanzando por el carril surdo pasó nomás a Carla contra y también a Fernando Muñoz la deja Javier Paillán Paillán Péguile Paillán era el golazo era la cuarta Diana minuto 40 de la primera etapa y llegó nuevamente Temuco el cuadro de la salvi verde por medio de Javier Paillán si nuevamente la dejaron sola las marcas son súper relevantes en el fútbol y creo que está fallando Coresal en eso creo que Coresal ha estado muy ordenado y el desorden de Temuco las pone un poco fuera de lugar Fernanda Muñoz ya para sacar el equipo de Coresal quieren buscar a la número 9 a Damaris Vibar balón que le recupera Gonzalo Berrocal Berrocal ay 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 no alcanzó a llegar Cristel Muñoz pero por eso estuvo segurísima Carolina Arancibia en 40 con 30 de este primer tiempo si muy bien la verdad me parece que se ha alentado un poco el partido quizás es el cansancio ya llevamos más de la mitad del primer tiempo y con este frío la verdad es que es difícil es un juego difícil sobre todo también porque estamos jugando en pasto sintético que siempre es un poco más lento que el pasto natural lo que implica un mayor esfuerzo por parte de las jugadoras aparte bueno yo creo que todos hemos estado resfriados estos últimos tiempos no completamente el otoño provoca que mucha gente se refríe cuando el fútbol ya lo hace el equipo de Cobresal pero estaba en posición de adelanto Araceli Davia por eso va a reponer con tiro libre el equipo de Cobresal Magda si necesita me parece que Temuco se está quedando un poco con este resultado espero que eso no siga así en el segundo tiempo quiero ver más fútbol por parte de ambas escuadras a pesar del resultado que estamos teniendo ahora porque quizá este como que Temuco esté calmándose un poco esté conformándose con este resultado implica que que Cobresal pueda surgir más quizá se pueda aprovechar y quizá hasta empaten si solo tienen una diferencia de dos goles cuando hay falta falta de parte Nardi Guzmán va a ver lanzamiento libre favorable para Cobresal saludar a Francisco Gajardo el tercer gol de Temuco lo hizo con solo Berrocal saludar también a Franer Reina y mejores equipos sub-17 que este Cobresal Temuco se nota mejor trajo táctico y físico cuando aquí arranca Cristel Muñoz cargando Muñoz 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 puede lanzar al centro se va a frenar pero finalmente segurísima la número 8 Gela Norvina va a ver lanzamiento de esquina favorable para Temuco Magda si muy bien cubierta ese intento por llegar al arco la verdad es que las defensas necesitan eso en este momento necesitan apoyar más a la arquera que la están dejando muy sola y necesitan este tipo de frenos al ataque que creo que lo hemos visto más de unas ocasiones de este partido pero no ha sido constante ese es el principal problema que no han sido constantes en el juego el centro que viene de deportes Temuco quería llegar la número 13 que era finalmente Macarena Beriones pero va a haber otro lanzamiento de esquina desde la derecha favorable para las albiverdes si nos mantenemos en el área de Cogresal lo cual es preocupante siempre porque uno siempre quiere que la pelota esté lo más lejos de su área pero seguimos aquí un nuevo saque de esquina cuando el primero no funcionó y me parece que el segundo tampoco creo que eso es algo que mejorar porque es difícil cuando un equipo se mantiene con un jugador cuando hay penal hay penal decreto de un ericio falta bajaron a Rocío Becerra finalmente le había bajado la número 5 que Valentina Gárate va a haber lanzamiento penal favorable para Deportes Temuco en 43 de la primera etapa Macarena nuevamente estoy de acuerdo con el árbitro creo que la falta era innecesaria y no fue el balón y calcadilla amarilla para Valentina Gárate fue directamente al pie lo cual bueno siempre es penal es una lástima que estuviera dentro del área no sé si la jugadora se dio cuenta quizás hubiera sido más recatada si era penal hay para otra más para la la número 10 para Araceli Tapia hay dos ya llevamos 4 amarillas me parece 4 amarillas 4 amarillas una lástima la verdad porque porque eso frena el partido de todas formas cuando va a pegar la Javi Payán la número 10 la la de Porto Temuco va Javiera Payán la Javi va a Payán ¡Gol! 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 ¡Porto Temuco! ¡Tengo que le pegó Javi nada pudo hacer la portera Carolina Arancidio se quedó como una muy amparada va a haber obviamente es la cuarta viana favorable para la escuadra de Deporto Temuco en 44 del primer tiempo en Simagda cuando va a reingresar Rocío Becerra en Deporto Temuco una lástima la verdad creo que la arquera de Cobresal Arancidio se ha estado está un poco fuera de sí en este momento creo que no hizo nada para el penal y cuando podría haber hecho algo me parece que está un poco derrotada está muy cansada porque la verdad es que el equipo le ha puesto mucho peso en los hombros en este momento se ha apoyado demasiado en ella y creo que es un poco injusto ya empieza a jugar rápidamente Deporto Temuco con lateral ofensivo tenemos ya 44 de la primera etapa de saludar a Arnaldo Martínez bien Temuco esa es la actitud ataque directo que es lo que está planteando muy bien el cuero de la salvia y verdes en sí Magda si me parece que ha sido un juego muy claro por parte de Temuco creo que sería fácil para Cobresal cortar los los avances porque Temuco solo ha tenido juegos solitarios y que es un juego muy fácil de cortar y creo que Cobresal no se ha aprovechado de los puntos débiles que está mostrando Temuco en este momento y jugando bien en la reconversión ofensiva saludar también a Javiera Morales todos los que están viendo mañana a Youtube y suscribanse a Pasión de Hincha para que así también podamos transmitir por Youtube necesitamos mil suscriptores amigos de PDH y saludar nuevamente a Melary a Anelis vamos Mineras uno de muchos cuando va a haber lateral ofensivo favorable para el equipo de Cobresal quiere ir a buscar la número 8 Gelen Urbina cuando va a haber lanzamiento libre favorable para el equipo de Pablo Pacheco si no nos gusta ver tantas amarillas en el partido la verdad es que espero que esto no implique que Cobresal en algún momento termine con una menos porque eso sería una lástima la verdad creo que la igualdad de condiciones es siempre relevante en el fútbol y se tiene que preservar eso creo que Cobresal se ha tomado un poco la ligera esto de las tarjetas amarillas bueno tanto que en el último penal vimos dos cuando era totalmente innecesario cuando disparaba la volante Araceli Tapia muy bien en la portera Javier Díaz termina este primer tiempo aquí en el complejo deportivo Amador Donoso de la comuna de Puente Alto gana Agusti y Juliá por 4-1 el equipo de las albiverdes ante Cobresal Nardi Guzmán Cristel Muñoz y también Consuelo Berrocal junto a Javier Apeguián mediante lanzamiento penal descuento en Cobresal y parte de un autogol de Rocío Becerra gran primer tiempo de la escuadra de la región de la Eucanía en base a la reconversión ofensiva y también al ataque directo aprovechando también todas las licencias que da en la zona ofensiva del cuadro de Cobresal Magda muy bien Temuco la verdad es que propusieron propusieron su fútbol superaron a Cobresal y por eso están ganando la verdad es que así es el fútbol creo que no puedo opinar mucho de Cobresal en este momento porque la verdad es que no han propuesto fútbol no he visto un fútbol claro por parte de Cobresal lo que definitivamente es una lástima porque es eso lo que la tiene perdiendo en este momento al fin y al cabo en fútbol quien propone fútbol y quien quien le gana en la cancha al contrario es quien va a ganar en al fin en el marcador no es más allá que eso me gustaría ver más fútbol de Cobresal creo que eso es lo que necesitan desesperadamente y creo que este entretiempo viene perfecto para Cobresal quizás una reunificación reformación del equipo para para que logren cubrir creo que espero en realidad que el que el DT de Cobresal haya notado todos los puntos débiles que tiene Temuco porque Temuco ha mostrado puntos débiles no creo que Temuco haya sido a prueba de balas todo el partido y creo que es necesario que se aprovechen de eso creo que si Cobresal lee bien este primer tiempo podría llegar eventualmente a un empate quizás o en el peor de los casos acortar un poco la diferencia de goles porque en realidad hasta el momento están siendo destrozados por Temuco lo cual es siempre una lástima obviamente cuando vamos a saludar a nuestros piciadores vamos con Barbería Andrópolis Santa Patrona Los Barbones se encuentra Martirreno 3561 Peñalolene si usted quiere cortarse el cabello afeitarse ya sea para alguna gala de ocasión especial Barbería Andrópolis es la solución también saludar a Totti Sports la vestimenta oficial del fútbol femenino vestimenta para niñas futboleras y también la vestimenta oficial de pasión de hincha y también saludar a Empanadas y el Salato la revolución del sabor las mejores empanadas de quesos camarón queso chahuerma chorrillana lasaña son de la comuna de San Miguel del metro del llano social y oriente del obviamente la comuna de San Miguel Empanadas y el Salato cuando seguimos a este entretiempo me gustaría saber un poco el análisis de Cristian y Llanes Cristian como has visto a Cobresal y también a Deportes Temuco muy buenos días para todo Chile de Globo de Raquio Cobresal más que nada trabajando los defensivos como lo vimos en la primera fecha en la Florida donde estuvimos presentes y también durante estas jornadas del campeonato pero le ha costado caro y además lo que me ha dejado el Deportes Temuco que a pesar de ir ganando el entrenador no se cierra atrás sino va a buscar el partido va por más fue penal fue una acción temeraria como lo consideró la jueza Ricios entonces Temuco sobre todo lo interesante que hace Cristian Muñoz se cambia por izquierda por derecha genera mucho peligro por las bandas y también lo que hace la número 9 la número 8 es un equipo interesante y para allá como le pegó ese penal y por eso Temuco está haciendo méritos para quedarse con este partido Yerco si cuando saludamos aquí a Ana María Soto quien le decía vamos a Charitza Soto tú puedes vamos a conversar a Nilsa Briones vamos Temuco a D'Angela Novoa vamos mi moraguita a la mejor Nilsa Briones nuevamente un saludo desde Nueva Imperial para las jugadoras de Deportes Temuco saludar también al padre de María José Orrute Don Manolo Urrutia allí es el toro que nos ve de Budagüela Carola Silva vamos Deportes Temuco a Marcelo Pérez que nos dice vamos Deportes Temuco a Contanza Aguilera nuevamente a Arnoldo Martínez a Don Fer quien decía gol albiverde también a Vanessa Insulza vamos Temuco saludar a Leslie Larcón a Vanessa Insulza hay que romper esa mala racha quien dice vamos cabra saludos para Javiera Payana saludar también a Berta Concha que nos dice vamos Temuco un saludo también que le manda Macarena Molina a Jaime Ortega vamos Gurú vamos Gurú Félix Martínez vamos hermanito que a un 2 para cerrar y celebrar mañana a Ronald Ríos Miguel una buena 4-1 vamos Profe Martínez un crack Vanessa Insulza nuevamente y la Consu de parte de Contanza Aguilera a saludar también a Yesenia Piriones vamos Macarena te quiero mucho saludar también a la portela de Burton Femenino Johanna Osorio a nuevamente a Arnoldo Martínez quien dice que Macarena Piriones ha sido una crack en el día de hoy a Gloria Rabanal y a Anaí Ramírez también exactamente saludar a toda la gente que nos ven todo chile saludar al sur de nuestro país no solo a Nueva Imperial a Temuco sino también a saludar más allá a Puerto Montt a Pucón a Villarrica a Frutillar a Punta Arena a Punta Arena a Punta Arena toda la región de la Araucanía también que está viendo exactamente saludar a todo chile y también al norte preguntarle a la gente por los demás partidos que están por comenzar porque los otros partidos empiezan en simultáneo la mayoría a las 11 de la mañana ayer co si todos los partidos de primera edición van a ser el día sábado y recordar que mañana vamos a estar temprano también de las 10.15 con Boston College recibiendo a la Unión Española por la fecha 4 de la primera vez exactamente Unión Española que viene de vencer la serie adulta Aujín de Rancagua por 3 a 1 y Boston College vamos a conocer cómo se plantea este equipo en ambas equipo de René Agüero claro que plantea muy bien el fútbol me recuerda mucho a Claudio Borges en su esquema táctico el 3-5-2 y a jugar mucho por el ataque en un surrillo bueno otro entrenador más entonces que utiliza el 3-5-2 es muy poco utilizado este sistema porque habitualmente separan con línea de 4 en el último tiempo modifican si son 3 o son 2 en el medio campo para recuperar el balón o también un volante de enlace o 1 y 2 de enlace para buscar dejar siempre 3 arriba Más que nada saludar acá nuevamente más bien a Dani Ceballos otra jugadora de deportes que hoy no pudo estar vamos mi equipo con la camiseta puesta desde Zaragoza apoyándonos desde España más bien Daniel Aceballos y Cristian Exactamente Zaragoza donde juegan 3 chilenas Sugeden Galás Bárbara Santibáñez y Rocío Sotos que les mandamos un saludo y total felicitaciones porque la semana pasada se consagraron campeonas del grupo de la primera vez porque ahora van por el campeonato total y Kierko Algo completamente fenomenal para las chilenas que están en tierras españolas también saludar a Helen Muñoz a Macarena Briones están todas compartiendo que Macarena Briones es como la crack de que ha tenido el primer tiempo y también saludar a Jimena Miranda desde Temuco muy buena transmisión saludos a la Coti a María José que posiblemente entre en el segundo tiempo a María José Vera exactamente bueno recordar que Deportes Temuco está con 3 sustitutas no trae arquera suplente se pueden hacer 5 pero hay que decirle a la gente que Temuco tiene 3 jugadoras en la banca y Cobresal ya realizó un cambio y el co completamente que fue la y salió Denise Morales también saludar a Jennifer Acuña saludos a las crack de la comuna de Vilcuno que integran el equipo de Deportes Temuco Cristian exactamente bueno también quisiera mandar un saludo a la rama femenina Unión de la Calera que va a jugar en este momento en la cancha número 1 de la NFP entrada gratuita para el que quiera ver ese partido Unión de la Calera que enfrenta a San Luis a las 11 el equipo adulto 3 y cuarto la sub 17 vamos a ver el equipo que pueda ser lo que pueda ser Paula Mendoza Yerco obviamente recordarles que Deportes Temuco llegaba a este partido en el último lugar con una unidad con una diferencia de menos 9 goles mientras que Cobresal en el último lugar con 0 puntos y una diferencia de menos 40 goles Cristian bueno también estuve revisando el tema de la ponderación porque recordarle nuevamente a la gente aquí ponderan ambas series y estos son los dos últimos equipos tanto en la tabla de puntaje como en la tabla de ponderaciones después vamos a confirmar las posiciones de la sub 17 pero en la tabla de ponderaciones los dos se deben jugar el todo por el todo sobre todo Cobresal que es un equipo prácticamente nuevo por una alianza que realizó la municipalidad de Puente Alto Yerco mientras que la categoría sub 17 de Temuco viene en el noveno lugar con 6 unidades y la de Cobresal en el lugar penúltimo con 3 puntos claro Cobresal sub 17 que tiene el único partido ganado del equipo que fue la primera fecha la florida contra los tax italianos pero hay un trabajo que debe hacer Carlos Cáceres y en este caso el entrenador Pacheco recordarle que Carlos Cáceres no está presente en el área técnica debido a una suspensión de un encuentro Yerco completamente vamos a recordarles a la gente los demás partidos del fútbol femenino de esta primera división también a las 11 Santiago Guander recibiendo a Fernández Vidal en el complejo deportivo de Mantagua misma hora para el clásico universitario la universidad católica recibiendo a la universidad de Chile en la cancha 3 de San Carlos de Apoquindo Audax italiano que juega ante deporte de Santa Fagasta en la ciudad deportiva de Audax ciudad de los campeones también palestino Colo Colo que va a empezar a las 11 de la mañana en el estadio Los Nogales de la comunidad de Estación Central a petición de Claudio Quintiliani porque sabe que es una cancha sintética Nogales y eso puede quizás complicar un poco el cuadro de Carlos Vélez que es Colo Colo Uno de los estímulos externos es el terreno de juego hablando del jugador entonces quiere sacar provecho de la localidad y complicar a Colo Colo que habitualmente juega en el Monumental en la cancha 2 que es de Césped Natural Yerco También a Deporte Siquique con Santiago Morrin que juega en el mediodía en Estadio Cabancha y Everton que recibe la Universidad Concepción en el Centro Deportivo Everton de Reñeca Alto 13.30 horas Bueno anteriormente dice Ciudad de Campeones porque así se llama el complejo deportivo de audacitoriano que se ubica en el sector El Peñón por las Vizcachas alentar y apoyar en cada encuentro de fútbol femenino que cada día crece y seguir fomentando y ayúdenos por favor a llegar a los mil suscriptores en Youtube somos el único medio digital que transmiten en Adulte Sub-17 y para volver a transmitir por esa plataforma debemos llegar y superar los mil suscriptores Mientras que los partidos de la serie de Sub-17 Cobresal Temuco a las 12.15 horas en este mismo reciente en el complejo Mamor Donoso Santiago Wander Fernández Villal a las 1.15 Palestino Colocolo a las 1.15 de la tarde a las 1.15 también Católica a la U Audax Italiano Anto Antofagasta también a las 13.15 horas Audax con Antofagasta 14.15 horas en el estadio Camancha y Quique recibiendo a Santiago Mornin y a las 15.45 horas Everton quien recibe al cuadro del campanil Exactamente bueno nosotros también vamos a estar en el partido de la Sub-17 donde Cobresal enfrentará a Temuco Temuco ahí va como revisamos recientemente en el noveno lugar mientras que Cobresal va en el penúltimo recordemos que el único triunfo del fútbol femenino de Cobresal en esta temporada es de la categoría Sub-17 Yerco Completamente y en primera vez recordarles que hoy juegan a las 11 Julio en la Calera versus Salud y Quillota en la cancha 1 de Quilín y a la Asuna lo hará la Sub-17 y mañana Boston College recibiendo a la Unión Española en el Buenas de Maipú 10.15 de la mañana con transmisión de Pasión de Hinchas y la categoría Sub-17 desde las 12.30 de la tarde Cristian Exactamente vamos a estar allá en el Buenas Boston College contra la Unión Española en ambas categorías hoy estamos acá en el complejo Amador Donoso en la cancha número 1 donde aquí también juega el equipo masculino de Cobresal también agradecer a toda la gente que nos sigue a través de nuestro Facebook Live y nuevamente que se suscriban a nuestro canal de YouTube ¿qué tal si saludamos a nuestros auspiciadores Jerko? Nuevamente vamos a saludar a Barbería Andrópolis Santa Patrona de los Barbones se encuentra en Martirreno Peñalolén si usted quiere afeitarse o cortarse el cabello Barbería Andrópolis es la solución también saludar a Toti Sports la vestimenta oficial del fútbol femenino con su slogan vestimiento oficial para niñas futboleras se encuentra en nuestro Instagram como Toti y un bajo sports y Facebook como Toti y un bajo sports y la vestimenta oficial de Pasión de Hinche saludar también a Empanadas Il Salato la revolución del sabor de la comuna de San Miguel las mejores empanadas de queso chaguerma lasaña chorrillena son de Il Salato junto al mejor manjar cuando salió a Nils Abriones la mejor de todos acá en la creación del partido están diciendo Macarena Abriones a Miguel Navarrete desde Meribé Peuco apoyando a nuestro amigo capitán y entrenador de Temuco Eric Martínez saludar a Jaime Ortega saludos al entrenador de Temuco perdón si más bien que es Eric Martínez a Jesús Quinchaleo saludos desde Nueva Imperial a la mejor jugadora Macarena Abriones lejos la mejor a Berta Concha el papá le manda saludos a su hija Macarena Abriones quien está viendo el partido Arnoldo Martínez vamos Temuquito Amado seguir no pares seguir a liquidarlo vamos Maquita saludar a Ronald Ríos vamos Profe Martínez desde Melipeuco apoyándote vamos saludos de los crack a Yesenia Abriones la mamá de Macarena Abriones igual le manda muchos saludos y cariños vamos hermana eres seca Yanir Sabriones saludos a la crack Macarena Abriones desde Nueva Imperial saludos a Natalia Rodríguez a Yasmín Martínez vamos Cobresal saludar a nuestro compañero Labores a nuestro editor periodístico Álvaro Maureiro también Ninoska Hernández junto a Naya GB también Magda si cuando Cobresal ya está en la cancha podemos verlo falta que llegue Temuco si que se está demorando un poco pero ya comienzan a aparecer las jugadoras de a poco lentamente esperamos que vuelvan con un nuevo ánimo que lleguen con nuevo ánimo a las jugadoras de Cobresal que tristemente están siendo ganadas les ganaron en su casa podríamos recordarle a nuestros a quienes nos ven hoy día el marcador que te parece Jerko para que todos estén informados 4-1 gana Deportes Temuco a Cobresal en base a un buen fútbol lo mostraron en el primer tiempo el ataque construido y también a la buena reconversión ofensiva que están haciendo las volantes y las delanteras ahí atacando con 5 jugadores el cuadro de Eric Martínez en sí Magda sí increíble la verdad creo que tristemente no lo pudimos ver porque bueno Deportes Temuco creo que ha estado un poco disperso no han sido ordenadas sin embargo de todas formas van ganando o sea hay que ser claro pero me parece que falta un poco de orden creo que en muchas jugadas las jugadoras de Temuco se estorbaron entre ellas mismas jugadas en las que dos jugadoras fueron al mismo balón cosas por el estilo que eso en realidad se arregla solo hablando es bastante simple pero creo que son pequeños errores que hay que mejorar cuando estamos a la espera de que inicie el segundo tiempo sin cambios me parece sin sustituciones cuando saludamos a Bianca Jiménez de la entrada de Temuco a Fabián Fonseca director de Toti Sports a Francisco Gajardo si vamos a transmitir en la sub 17 Deportes Temuco ante Cobresal a Marianela Bello con todo Temuco a seguir sumando a dejar todo en la cancha aguanta Rocío Mecerra ya chispa la franja Don Fer y saludar a Néstor Mora de Pilipeuco apoyando a Temuco cuando arrancó esta segunda etapa aquí en el complejo deportivo Amador Donoso con transmisión del Facebook de Pasión de Incha aquí en el fútbol que ya lo hace Javier para guiar el remato de Consuelo Berrocal va a haber saque de fondo favorable para el cuero a las mineras cuando quería el quinto la escuera el vivero de Magda si nuevamente atacando Temuco me gusta eso me gusta esperemos que eso no haga que Cobresal vuelva al área a quedarse atrás y no no proponer un ataque claro porque en realidad eso es lo que estamos buscando el ataque la recupera María pasa la vena el fútbol que lo va a realizar Deportes Temuco con saque de banda para que se empiece a desmarcar rápidamente Javier Apagillán también María pasa la vena el fútbol que lo empieza a sacar Valentina Gárate balón que lo quiere recuperar Denise Morales cuando va a haber lateral defensivo favorable para la escuadra de Deportes Temuco Magda era una buena idea era una buena opción la que tenía la jugadora de Deporte de Cobresal pero tristemente un mal control de balón nuevamente llevó a un saque de banda cuando en realidad es Cobresal que necesita desesperadamente un ataque bien formado me parece que Cobresal cambió un poco su juego me parece que están un poco más atrás incluso que el primer tiempo y que en realidad están muy lejos están muy separados hay muchos espacios en Temuco perdón en Cobresal en este momento que creo que van a separar mucho a la defensa del ataque fútbol que lo recupera Deportes Temuco la evaluación trambada la cargando Cristel Muñoz 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 llegó Muñoz a la pelota el centro y muy bien Carolina Arancilla para quedarse con la pelota el minuto dos de este segundo tiempo cuando reiteramos que en la primera sustitución de Cobresal había salido Rosa Aguilar la número cuatro no la número seis de Cobresal bueno qué bueno que rectificamos entonces la verdad es que es complicado en el fútbol femenino porque no tenemos las tabletas que hay en el fútbol masculino profesional eso son unos pequeños detalles que hacen que nos harían la vida más fácil pero que bueno obviamente el fútbol femenino no tiene lo mismo lo mismo que tiene todo el fútbol masculino una lástima la verdad porque en realidad el fútbol femenino es sumamente importante y fútbol femenino que ha sido apoyado en todo el mundo en diferentes de diferentes formas pero en Chile todavía está muy atrás fútbol que lo tiene Macarena Briones una de las cracks del partido que dicen acá en Face on Live de Pasión de Hincha cuando va a haber lateral ofensivo favorable para Cobresal y siento yo que sí porque ha portado mucho en la reconversión defensiva Macarena Briones sí la verdad es que lo ha hecho bastante bien creo que ha jugado muy bien bueno ha sido definitivamente una clara figura de Deportes Temuco pero a mí también me gusta bastante Nardi Guzmán creo que lo hizo muy bien especialmente en la primera parte del primer tiempo que era lo más difícil para Temuco que es cuando uno implanta su sistema de juego sobre el equipo contrario cuando aquí viene María Pazaravera pedían penal nada con sede la jueza Dione Ricios por eso ya la pelota la tiene nuevamente tener de Guzmán el remate segurísima Carolina Arancilla pero la manda el lanzamiento de esquina a ver el córner favorable para el equipo de la Salvo Verdes cuando llegamos a entrar en los cuatro minutos de este segundo tiempo si estuvieron estuvo muy poco del penal me pareció a mí incluso cercana a la María pero la verdad es que bueno la arquera la árbitro no lo cobró y se siguió el juego creo que de todas formas Dione Guzmán en el centro en el tiro libre cuando quieren sacar cobrecer cuando quedó una jugada de cobrecer en el suelo en Simagda acusa dolor en el costado de su pierna me parece que fue empujada con mucha fuerza por una jugadora de Temuco y si está complicada la verdad cuando lentamente se comienza a levantar pero pero si mucho demostró mucho dolor de todas formas no hubo solo balón detenido y vuelve se recupera cuando hay el segundo cambio en cobrecer viene Perla Mendoza en Cobresal para darle quizás mayor dinamismo mayor posición de la pelota que tanto necesita el cuadro de Pablo Pacheco bueno claro yo creo que Cobresal por los minutos que llevamos de juego en el segundo tiempo no logró reinventarse y quizás siempre una jugadora nueva trae nuevas posibilidades de juego posición de adelanto de parte de Cristian Muñoz tras el buen pase Javier Paillán cuando ahí le quieren avisar a la jueza central que que se va a venir Perla Mendoza con la 17 en las mineras si pero me parece que el árbitro no busca no quiere detener el partido por mucho tiempo sino más bien que fluya fluya el fútbol fluya el partido Fernanda Muñoz para sacar el balón que lo empieza a recuperar Nardi Guzmán la número 9 del cuadro del pije para jugar quería jugar más atrás pero va a haber lateral ofensivo favorable para el elenco Eric Martínez si bien no hemos visto mucha proposición de ataque de Cobresal creo que sería bueno mostrar que hay un poco más de de pelea en el centro y eso demuestra que están las centrales están haciendo mejor su trabajo cuando obviamente la número 17 17 finalmente fue la que ingresó que es Perla Mendoza cuando la que salió fue la número 9 en Cobresal Domer y Viver cuando hay nuevo nuevo juego favorable para la escuera de deportes Temuco con lanzamiento libre en Simagda si como como decía creo que Cobresal no está tan atrás en este momento creo que están peleando más en el centro lo cual definitivamente es bueno porque eso implica que están ganando espacio en la cancha y que quizá eventualmente podamos ver más ataques creo que bueno Cobresal necesita meter goles es lo que necesita en este momento Muragal Ancibio bien para atacar el equipo de las mineras quieren buscar la quinta Diana aquí viene Payana a buscar María pasa la aravena revienta Fernando Muñoz le queda con solo Berrocal el enganche Berrocal era el quinto era el quinto del cuadro del pijero a ver saque de fondo favorable para las mineras Magda y vemos algo nuevo vemos un tiro de lejos de fuera del área que demuestra lo de Temuco por continuar abriendo abriendo espacios de fútbol y meter más goles definitivamente yo creo que Temuco necesita una goleada sobre todo por la diferencia de goles que tiene en este momento en la tabla así que le viene muy bien este partido a Temuco es como un respiro para las jugadoras de Temuco y ya deberían estar empezando empezar en el próximo partido y que sigan con esta racha la verdad cuando hay laterales han sido favorables para las Temucanas venía Cristel Muñoz bien para sacar la pelota la número 7 de Cobresal que era Gloria Retamal va a haber nuevo saque de banda cuando quieren buscar a la número 11 14 más bien a María Navarrete jugando ahora María Pasaravena Aravena y bien para sacar Cobresal al lanzamiento de esquina cuando sacaba nomás la número 7 Gloria Retamal me parece que Cobresal está más preciso en cuanto a las marcas en las jugadoras creo que han estado haciendo un mejor trabajo con respecto a las marcas lo cual definitivamente es algo bueno siempre ir mejorando es algo bueno vemos más presión en el centro por parte de Cobresal y vemos mejores marcas también Guzmán y cuando cabeceaba finalmente la número 6 Camila Moraga era el quinto y lo que se perdió Camila Moraga en cuanto en solo más que nada 8 minutos el segundo tiempo en Simagda si Temuco sigue buscando otro gol me gusta que Temuco no esté quedándose tranquilo con la diferencia de gol que tienen en el marcador en este momento sino que siguen buscando opciones lo cual es necesario porque no olvidan la diferencia de goles que tienen menos 9 goles en la tabla de posiciones y necesitan definitivamente continuar metiendo goles para poder seguir subiendo en la tabla y quizás llegar a pelear el campeonato cuando uno se puede levantar la jugadora Cobresalina la van a ir a atender va a entrar el cuerpo médico de Cobresal para que para ver en qué estado se encuentra la jugadora de Cobresal y que pueda continuar en el terreno de juego pero me parece que está fuera del campo de juego podrían continuar el fútbol hay Temuco más bien el paramédico de Temuco en sí sí el jugador de Temuco cuando me parece que hay una jugadora de Cobresal que está constantemente quejándose de un dolor en el muslo arriba no sé qué pasa con eso no sé si la irán a cambiar pero ha estado quejándose de hecho ha ido varias veces a la banca a buscar algún apoyo en el en el equipo técnico cuando ya va a sacar rápidamente Valentina Gárate favorable para Cobresal tenemos ya cuántos minutos 10 de segundo tiempo gana Temuco por 4-1 viene la presión alta Javier Apagiana a recuperar a guapiar la pelota pero recupera el equipo minero aquí cuando va a haber lanzamiento libre favorable para el equipo de Pablo Pacheco cuando bajaron finalmente a la cazaquilla número 3 en la escuadra de Cobresal Yaritza Soto si Yaritza Soto porque la jugadora me parece no sé si era foul porque si bien la jugadora de de Temuco fue a la pelota pero fue con las dos piernas que me parece totalmente desmedido y eso fue lo que llevó al árbitro finalmente a cobrar el foul cuando remataba finalmente Julia más bien la número 6 de Cobresal que era Morales pero hay saque de fondo favorable para Temuco balón que lo sacaba nomás la portera Javier Avías cuidado que aquí carga Cobresal buscando la segunda Diana viene en el trabajo ofensivo pero cuidado está Araceli Tapia viene Tapia el remate con pierna izquierda pero va a haber saque de fondo favorable para el equipo del pije si la jugadora de Temuco la número 4 estaba acusando un dolor un golpe cuando le dejó un espacio vital a la jugadora de Cobresal para que pudiera atacar cuando hay un nuevo va a haber un cambio el primer cambio en Temuco viene Camila Gana la ex capitana del deporte Temuco el año pasado cuando aquí llevaba a jugar el equipo de Cobresal con lateral defensivo si y paramos el juego para que pueda ingresar la jugadora de Temuco y sale la reemplazada se va se va a ir finalmente la Macarena Briones pero Macarena la siguen atendiendo va a salir otra jugadora en sí bueno finalmente se cambia el reemplazo y entra la número 5 esperamos que esto no genere un cambio Macarena Briones es otra jugadora la que está en el piso salió Macarena Briones de gran primer tiempo en sí sí muy bien primer tiempo la verdad es que creo que estaba un poco cansada y era bueno el cambio para darle nuevos aires al equipo y volver a la velocidad que tenían en el primer tiempo porque eso es algo muy relevante creo que Temuco ha logrado ganar en cuanto a velocidad adelante y eso ha generado una diferencia importante entre los dos equipos foto el que lo hace Javier a Torres para Deportes Temuco jugando con Cristel Muñoz otra para Torres balón que lo recupera el equipo de las mineras a través de Gloria Resta Mal bien para reventar mejor que Chulí Ferrando Muñoz ahora Celis Tapia que quiere prender las turbinas mejor que un jet el balón que lo recupera en zona ofensiva Javier a Torres viene en la presión alta Charitza Soto tocando ya rápidamente para su compañera que es Julia Jorquera Jorquera abriendo ya por el carril liestro para Valentina Garate a buscar revería Doris Morales bien para reventar Camila ahora más bien Camila Moraga va a ver lateral ofensivo favorarle para Cobresal excelente jugada de Cobresal si bien no llegaron finalmente al arco creo que hubo una jugada colectiva muy interesante que se debe resaltar porque es algo que no habíamos visto en el partido cuando vuelve a ingresar la jugadora de Temuco que estaba siendo atendida fuera de la cancha la número 15 Yerco rocío efectivamente cuando va a haber saque de banda favorable para el cuadro de Cobresal que pierde por 4-1 aquí en el complejo deportivo más ordenoso fue el que quiere realizar en contraataque el deporte Temuco por medio de Aravena otra para Javira Torres cargando Torres viene la Javi Torres viene Javira tocando rápidamente para Nardi Gumbani muy bien para sacar Fernando Muñoz va a haber lateral defensivo favorable para el equipo al Biverde Si un paso interesante que tristemente no llegó a destino finalmente en la jugadora de Temuco pero creo que no hay que quedarse en eso Temuco ha hecho un excelente un excelente partido todo el partido y creo que Cobresal cometió un error inicial básico que es confiarse cuando uno es local y creo que fue eso lo que impidió a Cobresal desde un comienzo imponer su juego pero sin embargo creo que veo avanzar a Cobresal lentamente no sé si creo que hay que apurar estos avances porque si no no van a lograr llegar al arco finalmente Araceli Tapia Tapia para tocar obviamente con Denise Morales y ahí para recuperar la número 6 Camila Moraga otra defensora del deporte Temuco cuando quería prender los motores mejor que todo de Fórmula 1 con solo Berrocal pero recupera el otro número 8 Gelen Urbina para hacer juego con Araceli Tapia pero no alcanzó Ligar y segurísima la portera Javiera Díaz si fue un buen intento de todas formas de Cobresal creo que Cobresal está despertando vemos la segunda jugada desde atrás colectiva hecha por Cobresal en bastante poco tiempo y creo que es lo más que hemos visto de Cobresal en todo el partido aunque no han logrado generar real peligro en la portería de Temuco recuperando el equipo de las mineras por medio de Gelen Urbina quiere tomar la velocidad pero así viene el trabajo defensivo con suelo Berrocal pero con infracción decía la jueza central Dione Ricios si el principal problema de Cobresal es ese que golpean más de lo necesario al rival cuando ya van a sacar y sacó nomás Helen Urbina para buscar a Araceli Tapia quería buscarse con la pelota Yaritzo Soto pero cuidado con la contra es muy peligroso el equipo de Eric Martínez que es deporte este muco Cristian Muñoz tiene que bajar la Fernanda Muñoz que quiere ganar recupera nomás la feña esta es Muñoz tocando ya rápidamente para Carla Contreras pero cuidado que el balón le llega con solo Berrocal que había hacía falta Carla Contreras va a ver tiro libre favorable para Deportes Temuco minuto 16 del segundo tiempo y ganan las albiverdes por 4-1 no sé que te parece a ti me parece que hay no sé si hubo foul me parece que la jugadora de Temuco quizá sintió un dolor pero después y mira todavía se sigue tocando el tobillo izquierdo espero que esto no sea bueno esta es una baja sensible diría yo en Temuco porque ha hecho un muy buen un muy buen partido la número 8 de Temuco cuando le va a dar a la pelota Nardi Gumban gol gol de la sal gol 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 si dos deportes dos deportes Temuco Nardi Gumban en cuanto en 17 el segundo tiempo le pegó con el alma la velocidad de un cubete especial para romper la red la malla de Carolina de Ancibia es al 5-1 favorable para Deportes Temos Construy, ¿por dónde? Por el Facebook Live de Pasión de Hincha para todo Chile y el Club Aterraque Magda. Increíble la capacidad de Nardi Rodríguez, la verdad es que... Guzmán, perdón, Nardi Guzmán, quien, bueno, muchos jugadores profesionales masculinos se quisieran esa capacidad, la verdad es que fue un gol espectacular, una... no quedó nada para la arquera Arancilla que de todas formas intentó hacer algo, pero la verdad es que fue un gol demasiado directo, demasiado preciso, un tiro increíble, la verdad, yo creo que nadie se lo esperaba por la distancia que tenía que recorrer el balón. 30 metros, claro. Y ella logró hacer eso sin mayor dificultad, es por eso que yo, la verdad es que yo sigo con Nardi diciendo que ella es definitivamente la jugadora del partido para mí. Creo que ha sido totalmente devastadora en cuanto a los pelotas detenidas, creo que, y eso ha hecho que Temuco tenga más posibilidades de gol. Fue además la primera en en general fútbol para Temuco. Cuando viene el centro y cuidado que saca, cuando viene ahora la número 4 en el deporte Temuco, viene Isabel López en la escuadra albiverde. Sí, me parece que que los cambios en Temuco han surgido para bien, creo que si bien han habido cambios que en Cobrazal uno espera que genere nuevo juego, creo que en Temuco se han logrado coplar correctamente al sistema de juego que están llevando, que es el sistema de juego que finalmente las tiene ahora con un marcador totalmente inesperado, diría yo, y que definitivamente ayuda mucho al equipo, sobre todo con la diferencia de gol, además de con los puntos que son totalmente necesarios cuando estás en el puesto número 9 de la tabla de posiciones. Cuando viene el centro más bien de Nardi Guzmán va, ya la tiene Karina Rodríguez en el lugar 13, que es la serie en el lugar 9, está la serie sub-17 de Deportes Temuco, cuando quiere ir a buscar ya la pelota Camila Muraga, la salida que tiene que ser rápida para el equipo La Salva y Verde bien para recuperar Carla Contreras muy bien en el trabajo de la presión alta el equipo del Pige más bien dirigido por Eric Martínez que gana por 5-1 aquí en el complejo deportivo Amador Donoso Magdalena Me parece que Cobrazal retrocede un poco más con cada gol de Temuco creo que no lo están tomando como un estímulo para hacer más sino que genera una baja en el equipo y cargando ahora Araceli Tapia ahí quiere ir a apoyar en la zaga defensiva Deportes Temuco para ir a tocar con Cristel Muñoz la salida en contraataque que tiene que ser a la velocidad un rayo, porque no pero bien para recuperar en el equipo de Cobrazal la número 8 quiere a Helena Urbina para ya buscar en el juego con Janitza Soto la número 13 otra para Urbina bien recuperando Javiera Torres Torres tocando ya para Consuelo Berrocal quien quiere dar un pase filtrado para buscar a Hernández y Guzmán pero va a llegar primera la número 17 quiere a Perla Mendoza la jugadora Cobrazalina cuando va a haber lateral defensivo favorable para Cobrazal y cuando va a ingresar Isabel López en Temuco si me parece si me parece que Araceli Tapia la número 10 de Cobrazal está un poco sola creo que ha tenido potencial en alguna jugada sin embargo está demasiado sola la dejaron muy sola y fue ahogada por las jugadoras de Temuco creo que necesitan acompañarse un poco más las jugadoras de Cobrazal 21 este segundo tiempo va a ingresar Isabel López la número 4 en Deportes Temuco y se va a ir finalmente en la escuadra del Pije se va a ir la número 8 Consuelo Perrocal y gran partido también aportando gran dinamismo y el tercer gol en la primera etapa gran partido pero claramente tuvo una lesión en el tobillo que le impidió continuar jugando sin embargo espero que la número 4 logre reemplazar bien porque en realidad hizo un excelente partido el fútbol que ya lo tiene el equipo del Pije que sigue ganando por un 5-1 por el Faison Ley de posición de hincha saludar al entrenador de Puerto Vara femenino pensar que nuestra sub 15 de Puerto Vara sacó un empate en el amador de un oso que hoy en día varias representan a Cobrazal ya volveremos al clausura 2019 porque no y ojo con la sub 15 que están empatando en la Ulta dicen acá de Puerto Vara y saludar a Ortega quien dice está destacando el otro gol de Temuco cuando aquí la salida es rabia por parte de Cobrazal aquí quiere subir rápidamente la jugadora Julio Jorquera y muy bien para recuperar Camila Moraga para tocar con la recién desgresada con Isabel López armando el ataque construido con Nardi Guzmán se tiene que frenar para buscar compañía y la encuentra en zona defensiva con Isabel López viene en el trabajo de la marca y la presión alta Yaritza Sotomagda si veo que Cobrazal avanza lento no sé si eso si lleguen a meter algún gol pero creo que es bueno ver un nuevo fútbol cuando remataba Javira Torres dentro del área pero va a haber saque de fondo favorable para el equipo de las albinarajas cuando íbamos a entrar en el minuto 23 de este segundo tiempo gana Guste y golea Deportes Temuco por 5-1 al cuadro de las mineras si y lo necesitaban Temuco necesitaba este triunfo y creo que Cobrazal también pero no no supieron aprovechar las oportunidades dadas por Temuco ahora Feli Tadapia Tadapia al centro y muy bien Javira Díaz para quedarse con la esférica y mantener el 5-1 en su valle asegurando el tesoro en el cofre que es la goleada por 5-1 nuevamente la número 10 Sola lo que la obliga a rematar al arco cuando en realidad su posición era mucho mejor para un centro pero no tuvo la opción porque no fue acompañada por ninguna jugadora y superada abiertamente por el número de las jugadoras de Temuco cuando va a haber lanzamiento libre favorable para Temuco falta de la jugadora número 2 de Fernando Muñoz en Cobresal y ya se va a preparar para ejecutar Javiera Payán otra especialista en los valores detenidos pero también está Nardi Guzmán yo creo que le va a dar nuevamente Nardi Guzmán espero yo creo bueno yo creo que Nardi Guzmán se ha ganado el espacio como dueña de todos los balones detenidos y yo quería detenerme en Fernanda Muñoz que ha hecho un excelente trabajo en la defensa de Coreza la verdad creo que ha sido muy buena cortando el avance de Temuco sin embargo ha estado un poco sola también nuevamente Temuco va a ganar Nardi Guzmán y muy bien Carolina Arancebia una de las figuras de Cobresal junto a Fernanda Muñoz cuando va a reventar el largo para buscar a la número 6 de Cobresal y también a Araceli Tapia entregando Cobresal viene la número 6 que finalmente Morales Morales Doniz y bien para cortar el juego en zona ofensiva el cuero de Temuco por medio de Camila Moraga lateral ofensivo para las mineras Yaritza Soto cabezas ofensivo quieren buscar la contra la salida rápida el conjunto del Pige si una muy buena jugada lamentablemente otra vez demasiado solas creo que para Temuco se le hace muy fácil cortar los ataques en solitario necesitamos ver el juego en equipo quizás que se acompañen las dos las dos delanteras balón que lo recupera el equipo de Porto Temuco cuando se lo vamos a Mariela Hernández y también Arliss Briones Macarena Briones la mejor acá dicen Macarena Briones la crack del partido la que salió sustituida obviamente acá por Camila Gana que ha aportado también mucho en zona defensiva pelota que la tiene el equipo del Pige por medio de María Navarrete otra con Javiera Torres la lateral por derecha del equipo de Porto Temuco otra con Javiera Payana encarando para ya tocar rápidamente se quiere girar como un torbellino era la número 11 María Paz Aravena para jugar con Isabel López cerrando en el fondo era Carla Contrera y a volver a armar todo el equipo de Deportes Temuco pero bien para recuperar Jelen Orvina y salir tocando ya rápidamente a la velocidad de la luz para buscar a Araceli Tapio pero cierra en los circuitos la número 5 de Deportes Temuco en sí Magda si cuando hay un nuevo ataque de Temuco que es rápidamente cortado por las dos defensas balón que ya lo juega cubre y sale en zona defensiva por medio de Yarit Sasoto balonazo filtrado ahí bajándola de gran manera Denise Morales tocando rápidamente para la número 9 para Tamariz Vibar tocando para Julia Jorquera y muy bien ahí para Guapiar en zona defensiva Rocío Becerra y espectacular Julia Jorquera el centro Araceli Tapia balón que lo quiere ir a buscar con todo Denise Morales 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 para Tapia era el segundo era la segunda Diana cubre sale en cuanto en cuanto señores en 27 del segundo tiempo llegó el cuadro de las mineras Magda bueno como decíamos la fórmula es el trabajo en equipo bueno el fútbol es un equipo es un es un deporte en equipo por algo y creo que hace totalmente la diferencia cuando una jugadora llega sola no logra pasar la defensa de Temuco pero si Cobresal se une como equipo para avanzar es posible podemos ver que es posible Temuco no es infalible y bueno queremos ver más de eso a la bancada recupera Deporto Temuco que gana por 5 a 1 minuto 28 el segundo tiempo tocando para Aravena María Paz viene Aravena y cortando cortando de manera espectacular ahí como Karate la jugadora Carla Contrida y entregársela a Carolina Lancibia en 29 y al segundo tiempo Magdalena muy bien el corte sin foul lo cual siempre es bueno la verdad es que Temuco sigue con el juego en solitario y creo que las jugadoras de Cobresal están comenzando a notar esto las mejores opciones hasta el momento de Temuco han sido los balones detenidos y eso demuestra un poco el método del juego de Temuco a la velocidad en auto fórmula 1 viene Cristel Muñoz le va a pegar o no pégale Cristel viene Cristel Cristel topón un monumento por favor a Carolina Lancibia pero cuidado que persiste el peligro le queda Navarrete va a ver finalmente Sal que va desde el fondo favorable para Cure Sal que pierde por 5 a 1 minuto ya vamos a entrar en 29 del segundo tiempo increíble así que de la portero Arancibia la verdad es que lo hizo increíble y bueno fue hasta el momento es la que hace la diferencia en Cure Sal porque creo que sin ella definitivamente la goleada sería peor de todas formas creo que Temuco está siendo un poco predecible para Cure Sal creo que Cure Sal está volviéndose más bueno en resistir los ataques mientras que Cure Sal creo está todavía buscando un juego que ha encontrado esta comodidad en el juego en equipo en el ataque construido en equipo que ha logrado tener varias ocasiones de gol que no habíamos visto en el primer tiempo de todas formas creo que dentro de todo el partido se ha mantenido con la misma jerarquía lo cual siempre es una lástima porque uno quiere ver cambios lecturas distintas del partido ahora para la vena y muy bien quitando ahí la jugadora Fernanda Muñoz y para entregar porque no a Damerif Ibar bien para recuperar Rocio Becerra cuando saludamos a Alejandra Betancur nuevamente a Claudia Manqueo la jugadora de la serie Sub-17 o'Higgins a Rubén Marcos al Pato Campo de Somos Chile Radio y también a saludar a Colo Colo Dijeron que el público elige Dale Brioni cuando viene otra sustitución en Cure Sal viene la número 14 viene Camila Munito en el cuadro de Pablo Pacheco el último cambio me parece no, no se pueden hacer cinco sustituciones en el juego femenino cinco sustituciones de todas formas creo que ya es un poco tarde para intentar cambiar más el juego creo que creo que Cure Sal ha malgastado mucho su tiempo en el segundo tiempo y también viene la número 11 va a venir también Valeria Núñez cuando ya se va a hacer efectivo el lateral defensivo ya para buscar el equipo de Deportes Temuco pelota que la recupera Javiera Torres cargando Torres otra para Cristel Muñoz y viene otra sustitución en Deportes Temuco aquí juega Isabel López el fútbol que lo quiere recuperar Deportes Temuco pero va a haber lateral ofensivo favorable para el albiverde sí el partido se ha mantenido un poco más peleado que antes creo que no hay tanta creo que Temuco ha perdido un poco el espacio en la cancha de todas formas creo que el trabajo de Temuco ya está hecho en este partido cinco goles ya no se pueden dar vuelta lo cual es una lástima mientras que Cobresal creo que sigue buscando pero sin encontrar viene Cristel Muñoz y también otra sustitución de Temuco viene María José Vera con la número 16 para aportarle mayor posición del balón y también dinámica y porque no más goles la número más que nada 11 se va a ir María Paz Aravena de gran trabajo en la zona de ataque sí muy buen trabajo la verdad de todas formas creo que Temuco necesita aprovecharse de esta diferencia de gol tan importante en probar nuevas tácticas quizá para poder replicar luego en los próximos partidos para poder aumentar eventualmente seguir subiendo en la tabla Foto el que lo quería buscar a Mercedes Tapio pero revienta una baja Javier Adidas cuando solo vamos a Camilo Beravides periodista de la NFP también salvar a Jum Jum Carolina Tremendi y a Araceli y a Tapia una máquina a Gabriela Guayo delantera católica a Moisés Duarte también que nos pregunta cuánto van gana Agusta y golea Deportes Temuco por 5 goles a 1 a Cobresal aquí en la comuna de Puente Alto en el complejo deportivo Amador Donoso para aunque lo quiere ir a buscar Araceli Tapia Denise Morales ahí bien para guapiar para quitar Deportes Temuco para buscar a Javiera Payana para buscar a Helen Urbina salida rápida en contraataque de María José Vera otro tocando para Nardi Guzmán viene Guzmán la número 9 el centro y muy bien Carina Dancibia para quedarse con la esférica si nuevamente no estoy segura de que estaba buscando la número 9 Nardi en el ataque no estaba segura si quería hacer un centro o quería tirar al arco creo que es importante definir esas intenciones en la jugada antes de lanzar el balón saludar también a Valentino Valladares a Javiera Andría a Rancibia lo mejor de goles a la portera a Jenny Amsterdam a Carlos Alarcón que obviamente reiteramos que gana Temuco por 5-1 a Nicol Agüero también a Ingrid Castro a Giseltoro a José Miguel Vera a Félix Gatica a Angélica Gautierrez a la volante de la Universidad Concepción a Alfonso Bastías también y a Ruth Navarro vamos Cote vamos equipo cuando aquí va a haber lanzamiento libre favorable para el equipo de la Salvi Verde buscando a Cote Mira ¡Tapa on! ¡Tapa on! pero que espectacular como una mostrando la destreza actriz de Hollywood Carolina Alancelie Magda sí, increíble la portera la verdad es que se ha puesto todo el equipo al hombro con estos tapadones tan increíbles que nos ha regalado el segundo tiempo la verdad es que debería estar muy orgullosa de su trabajo en este partido creo que ella ha hecho todo lo posible creo que fue la dejaron demasiado sola creo pero es bueno tener confianza en los jugadores de un equipo pero no al nivel que está totalmente sola en el área tenemos ya cuánto amigos de pasión de hincha 34 del segundo tiempo cuidado que le puede quedar era finalmente María José Vera esta es María Navarrete la pide Javiera Torres la lateral por derecha de Deportes Temuco otra ya tocando con Navarrete esta es María María para hacer juego con María José Vera otra con Javiera Torres el centro bien para sacar con golpe de cabeza Carla Contreras va a ver lanzamiento de esquina favorable para el equipo del Pige cuando hay seis jugadoras de Cobresal en el área podemos ver que Cobresal ya decidió totalmente meterse en su arco para que no haya más diferencia de gol pero de todas formas creo que es una medida un poco atrasada teniendo en cuenta que llevan cinco goles Temuco lleva cinco goles la verdad cuando hay otro lanzamiento de esquina esta vez desde la izquierda favorarle para el elenco el Viverde se repara para lanzar Javiera Payan si no hay mucho ya que decir este partido para mí ya está casi terminado si bien siempre el fútbol son los 90 minutos y uno tiene que jugar los 90 minutos no sé cuánto más podría hacer Cobresal creo que Cobresal no se encontró en la cancha hoy día lo que es una lástima intentaron muchas cosas intentaron muchas ideas hubo trabajo en equipo hubo jugadas en solitario sin embargo ninguna logró realmente generar un daño en el en el equipo de Temuco ni en el arco de Temuco lo que es una lástima definitivamente saludar a José Miguel Alveira vamos María José a Paz Moraga Moraguita la mejor Camila Moraga Javiera Andrea la mejor Carolina Arancella Corresal un monumento por favor y saludar también a Miguel Navarrete la niña Navarrete es una crackla volante la mediocampista de Porto Temuco aquí va a haber cero libre favorarle para el equipo de la Temucana se giró como un turbino Javiera Paguiar y el rebate débil el rebate muy débil que llega a las manos de Carolina Arancebilla si Arancebilla tiene totalmente controlado el arco ella dijo ya no me entran goles y no le no le han hecho ni daño a la arquera la verdad me pareció que estaba un poco desmotivada al final del primer tiempo pero creo que volvió el segundo tiempo con la misma ánimo con el que llegó a la cancha desde un comienzo María José Vera balonazo filtrado y muy bien para sacar con los pies la portera Carolina Arancebilla y el fútbol que lo hace de Porto Temuco Rocio Becerra que le peleó desde mi distancia a unos 20 metros pero segurísima encontró la guardameta la caro Arancebilla si la verdad es que ella solo demuestra su capacidad como arquera lo ha hecho muy bien especialmente este segundo tiempo creo que ha sido muy constante y precisa hace algo que los arqueros no suelen hacer y que es sujetar la pelota con las manos desde el comienzo creo que eso es algo a remarcar porque demuestra su estilo como arquera fue el que lo hace el cuadro de las mineras querían jugar por medio de Araceli Tapia para buscar a Damaris Vivar bien quitando en la zona defensiva la número 5 de Deportes Temuco ya para jugar rápidamente pero va a haber lateral se va a abrir la número 15 en el cuadro de Cobresal viene Laura Plaza en el cuadro Pablo Pachico si otro cambio creo que en este momento solo estamos tratando de cambiar a las jugadoras que están cansadas porque creo que no hay mucho más que pueda hacer Cobresal en este momento cuando ya llevamos gran parte del del segundo tiempo que ya se fue 39 del segundo tiempo esperando quien irá a salir en Cobresal para darle el ingreso a Laura Plaza cuando todavía no lo al parecer va a cambiar de jugador al parecer el entrenador Pablo Pacheco si es va a cambiar y para que pueda ingresar Laura Plaza 39 del segundo tiempo gana Temuco por 5-1 aquí en el complejo deportivo Amador Donoso le va a dar a la pelota Araceli Tapia unos 28 metros la portería de Javiera Díaz tiene que estar atenta la portera Javiera va Tapia estupendo magnífica la portera Javiera Díaz de Temuco si creo que este es el primer real aviso que tiene Cobresal de gol creo que es la primera vez que llegan claramente al arco una lástima que sea un balón detenido y que sea el primero dentro de todo de todo el partido podría quizás haberse aprovechado más Cobresal de estos balones detenidos creo que es un poco tarde para intentar hacer algo posición de adelanto de Araceli Tapia para que lleguemos a entrar al minuto 40 desde el segundo tiempo restando 5 minutos para para que termine este encuentro cuando va a ingresar Laura Plaza y va a salir finalmente la número se va Julia Jorquera en 40 el segundo tiempo quien se había estado quejando de un dolor en el hombro desde hace un par de minutos creo que era una sustitución necesaria y claro siempre es importante mantener la integridad de todos los jugadores del equipo balón que lo recupera Deportes Temuco Cristel Muñoz Muñoz para Payani muy bien en el trabajo defensivo ahí obviamente irá la jugadora Carla Contreras va a ver finalmente saque de meta donde lleva a reponer la jugadora Helena Urbina para buscar a Yaritza Soto balón que lo recupera Payan Payan para Navarrete 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 para jugar ya rápidamente con la número 17 que era finalmente Cristel Muñoz Cristel muy bien para sacar Carla Contreras con golpe de cabeza va a ver con el lanzamiento de esquina muy buen trabajo de las defensas de Coresal creo que hicieron un muy buen trabajo en esta en este ataque de Temuco saludar nuevamente a Desene Briones Macarena Briones eres la mejor obviamente la crez del partido por el público es Macarena Briones saludar a Contanza Aguiliri también al entrenador de Ayrton Femenino Don Mario Veira cuando aquí la pelota la tiene Cristel Muñoz y segurísima la portera Carolina Rancivia 41 ya del segundo tiempo si creo que el equipo tiene o sea el público siempre es importante en este tipo de partidos y Macarena Briones definitivamente hizo un excelente trabajo de todas formas no dejó de mencionar a la número 8 en Cobresal o en Temuco no no en Temuco en Temuco Consuelo Berrocal que hizo también un gran primer tiempo hizo un excelente primer tiempo y creo que en Cobresal no sé si podríamos tener una discusión larga al respecto pero creo que Carolina Arancilla hizo una diferencia Araceli 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 Tapia golazo 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 goooool 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 si te cobre sale 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 ahí colocando la templanza ahí colocando el esfuerzo minero Araceli Tapia 42 del segundo tiempo le pido con el alba levantando levantando la pelota a Javiera Díaz es al 2 a 5 aquí en el complejo deportivo vamos a ver todos los otros por donde por el Facebook Live de pasión de hincha para todo Chile y el planeta tierra Magdalena Atvis excelente correón de la número 10 de Cobresal Aranceli Tapia la verdad es que nada fue imparable Temuco no se lo esperaba llegó y aprovechó la oportunidad que tenía excelente trabajo la verdad un carrerón a la velocidad de la luz mejor que maratonista la volante de creación Araceli Tapia también una mención para la volante de las mineras por supuesto yo creo que ha hecho un excelente trabajo la he mencionado a bastantes ocasiones que la dejan muy sola lamentablemente en este caso tuvo suerte estaba sola y Temuco estaba mal planteado en ese momento así que se aprovechó de su de su avance y de su velocidad para ganarle a la jugadora de Temuco y la arquera no pudo hacer nada lamentablemente jugando con honor con honor como le diría el himno Coresal tiene que jugar la minera así que quieren salir de los puestos de descenso encima bueno yo creo que es muy rescatable que Coresal no haya bajado los brazos en todo el partido incluso con la diferencia de goles que están teniendo creo que demuestra la calidad de jugadoras que tiene que incluso hasta ahora haya buscado un gol y estén buscando más opciones va a ver lanzamiento libre favorable para Deportes Temuco buscar todos a Manardi Guzmán María Navarrete Navarrete levantando la velata para girarse como un huracán salida rápida para Coresal para poner el honor porque no otro gol del honor aquí viene Araceli Tapia bien para sacar la número 5 Camila Gana aportando en labores defensivas para ya jugar en contraataque María Navarrete 1, 2, 3, 4 tomando las banderas en el equipo Derek Martínez otra con Javiera Payán te lo cuento a quién el Facebook Live de Pasión de Hincha porque la pasión por el deporte jamás para en este medio digital aquí para jugar el equipo del Alviverde a buscar a Cristal Muñoz Carregando Muñoz ahí a buscar la presión alta ante la ante el trabajo de Fernando Muñoz cuando ahí pedían penal nada con sede yo lo vi para para penal pero cuando remataba finalmente la número 9 Nardi Guzmán va a ver contra no para el equipo de las mineras ahí muy bien para quitar Isabel López para jugar con Nardi Guzmán otra para López López para cambiar de frente hacia la derecha donde está Cristal Muñoz otra para la Coteviera mire Muñoz 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 ahí lanzamiento libre favorable para la Salvi Verde minuto ya 45 del segundo tiempo si me pareció un agarrón innecesario por parte de la número 2 Muñoz yo lo hubiera cobrado penal creo que fue innecesario y se vio obligada a agarrar a la compañera de Deportes Temuco para que no le ganara el balón lo cual es una falta sin embargo el árbitro cobró ahora saque balón detenido para Temuco tiro libre y está Isabel López le da a López goloso 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 un gol gol un gol sí de Deportes Temuco o los laureles el comigüe en la región de la laucanía para estar más verdes y blanco ahí también con otro gol de Deportes Temuco Isabel López minuto 46 del segundo tiempo la sexta diana para el equipo de Eric Martínez Magdalena sí nos piden que digamos nuevamente la diferencia de gol entre los equipos 6 a 1 gana Temuco increíble la verdad yo creo que era algo totalmente inesperado pero Temuco ha aprovechado muy bien los espacios los balones detenidos sobre todo no ha perdido ningún balón detenido todos los balones detenidos han llegado al arco han hecho daño bueno y ahora podemos ver que han metido bastante gol triste para el arquero Arancía que ha hecho de todo por su equipo creo que no es culpa de ella creo que las jugadoras de Temuco han hecho un excelente trabajo en las pelotas detenidas y la contra aquí puede venir el séptimo cargando María José Vera 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 la marca de Fernando Muñoz y muy bien como es canateca pero ahí aparece la presión alta de Nardi Gumbana viene Nardi bien para tocar con Helen Urbina ahí para buscar la pelota Madrid para Navarrete armando la contra 6 a 2 más viene quiero decir que gana el equipo de Deportes Temuco Javier Apeguiano otra para Nardi Guzmán puede ser el séptimo puede ser el Z2 Javier Apeguiano otra para la Coteveira el centro bien para sacar Carla Contrira va a ver lateral ofensivo favorable para la Salvi Verdes cuando terminó este partido aquí en el complejo deportivo Maduro de Oso de la Comuna Puente Alto 6 a 2 6 a 2 ganó el equipo Derrick Martínez Deportes Temuco a Cobresal con grandes goles de parte de las jugadoras Cristel Muñoz también Nardi Guzmán Consuelo Berrocal otro de Javera Paillana y también de Isabel López con ese tiro libre final que fue increíble espectacular inesperado también la verdad creo que la palabra de este partido es inesperado un triunfo pero con todas las de la ley de Temuco con un Cobresal que estuvo dormido gran parte del primer tiempo que el segundo tiempo trató de volver a posicionar su juego pero que simplemente no se dio creo que Temuco hizo un excelente trabajo desde el comienzo imponiendo su juego creo que Cobresal se confió por la localía y son errores que no perdona el fútbol sí completamente errores que son completamente imperdonables y ahí lo pagó caro el equipo de Pablo Pacheco cuando vamos a ir a saludar nuevamente a nuestros piseadores a empanadas Il Salato la revolución del sabor de la comuna de San Miguel las mejores empanadas de queso camarón queso chaguarma manjar nuez y el mejor manjar son de Il Salato la revolución del sabor también saludar a Barbería Andrópolis Santa Patrona de los Barbones se encuentra en Marte Reno 1161 en su página barbería andrópolis.gendabro.cl y también decir que si usted quiere ir a un matrimonio alguna gala ya sea si quiere cortarse el cabello para esa ocasión Barbería Andrópolis en la solución y también saludar a Toti Sports la vestimenta oficial del fútbol femenino y su slogan vestimenta para niñas futboleras que es la vestimenta oficial de pasión de hincha acá un partido en líneas generales un deporte este muco con gran ataque construido con gran reconversión ofensiva y con un gran poder de finiquito Cristian Illanes exactamente Jerko cuando vemos acá la mitad del terreno de juego en el círculo central las jugadoras las árbitras el cuarto árbitro todos van a realizar el círculo de honor que se ha realizado desde el inicio del campeonato femenino una iniciativa que debemos destacar hablando del partido de puerto este muco cobresal empezó defendiendo muy buena manera incluso logró llegar al gol ya convirtió dos goles en este encuentro pero de este muco aprovechó los espacios y además logró complicarse además con el balón detenido en un partido dos goles de tiro libre completamente saludar aquí Arlis Briones grande Macarena Briones la crack del partido Javiera Silva vamos aquí por las mejores Moraga la mejor a Robinson Araya a Melanie y a Annalis gol vamos Minera cuando fue el gol de Araceli Tapia Yami Martínez también a Natalia Rodríguez a Marcos Sandoval reiteramos que terminó este partido seis a dos ganó Temuco nuevamente Arlis Briones vamos Temuco este triunfo de nosotros son las mejores saludar a Celeste Briones vamos Macarena a Javiera Silva gracias por transmitir a Carolina Lizana volante colocó lo femenino a José Vira también a Yashir Abdul a Javiera Silva también a Natalia Pérez golaz y cita a Javiera Silva nuevamente Arlis Briones grande Temuco así se juega a Celeste Medina vamos Temuco a Jorge Raza Angélica Gutiérrez felicidades Temuco a Ronald Ríos grande Erick Martínez goleada bien profe a Jennifer Acuña felicidades tío a Ronald Ríos muy buen partido excelente por el deporte Temuco a Gustavo Hetz grande a Javiera Silva grande equipo y a Miguel Navarrete felicidades amigo Erick Martínez buen triunfo de Temuco a Andrea Cerda la volante de Unión Español Femenino a Diana Romero de Unión La Calera a Gabino Castillo que partidazo Erick grande profe de deporte Temuco exactamente Temuco que dominó de principio a fin el encuentro lo que sigue debe trabajar más que nada es el retroceso defensivo porque en dos contras Cobresal bueno la primera fue un autogol pero la segunda Cobresal convirtió en el segundo gol es lo que debe mejorar pero en líneas generales un buen partido de deporte Temuco sobre todo la gente ya tiene a su elegida pero yo quiero destacar a la número 17 Cristel Muñoz que fue desequilibrante en ambas bandas Yerco espectacular Cristel Muñoz y también a la jugadora Nardi Guzmán y con esto deporte Temuco llega a las cuatro unidades en este torneo de primera división Exactamente Deporte Temuco que ya empieza a subir con este resultado Cobresal mucho para analizar para Cáceres y Pacheco que es su ayudante técnico ahora vamos a ver cómo va a ser la sub 17 Yerco Completamente cuando ya vamos yo creo que vamos a ir a un corte amigos a terminar esta transmisión de la primera edición Temuco 6 Cobresal 2 Magda también para ya ir en un pequeño rato más con el partido entre Cobresal y Temuco por la serie sub 17 del fútbol femenino Sí bueno dejarlos a todos invitados a nuestra próxima transmisión por la sub 17 esperemos que el partido sea tan interesante y entretenido como este creo que hay que agradecer también a todos los que nos vieron a todos los saludos y a todos los que nos apoyan en esta misión que nosotros tenemos como medio que es visualizar visibilizar el fútbol femenino Yerco Bueno amigos será hasta un pequeño rato más acá por Pasión Inche a través de nuestro Facebook ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!